¡Hola! Vamos a 2023 otra vez por algún motivo. Soy Roblas 2. La semana pasada salió la segunda parte que hicimos hace un puñado de tiempo ya de la competición. No es una competición, es colaboración de diseño de niveles. La cosa cambia. Pero bueno, de 2023 la ronda 2 ha salido hace una semana. Salió creo que el 14 de febrero, puede que un poco después, de 2024 obviamente, no 2023, pero es la de 2023. Siempre se tardan mucho en recompilar las cosas estas y todo eso. Me gusta de vez en cuando ver esto, pero la verdad es que desde la última competición o colaboración de diseño de niveles no he jugado al juego. Es raro, a veces le suelo tocar o algo un poco. Este año no, este año todavía no había tocado Soy Roblas 2. Es una cosa que tengo que hacer todos los años, pero todavía no lo había hecho. ¡Qué raro! Pero bueno, el caso es que... Vamos a empezar con Sonic. La parte buena de las colaboraciones estas es que puedes cambiar de personaje cuando quieras, así que no estamos limitados a Sonic. Y eso, de hecho, tengo bastantes... Siempre pongo una serie de... Perdonar, de mods de personajes cuando hago estas cosas. También tengo activar los modelos en 3D, cosa que no es obligatorio, pero bueno. Lo podía cambiar si me acuerdo dónde. Aquí. Podría quitar los modelos y ponerlo en... En gráficos clásicos. Pero bueno, me he acostumbrado a usar los modelos y todos los personajes que tengo tienen modelo en 3D. Creo que excepto uno. Así que eso. Pero bueno, básicamente he cogido personajes que son del Sonic Roblox. Que son de... De Sonic. Los típicos. A excepción de... Ya digo, una cosita nueva. Bueno, Sonic, Tensnackle, los típicos. Estos son los del juego normal. Pero luego... Vin, gente que tiene modelos Eggman, Honey... Cosas así. Más o menos normalicas. Lo que pasa... Bueno... Y esto porque tenemos la secuela de Splinic este año hay que usarlos. Pero este año ha salido... Bueno, este año pasado. ¿Dónde los tengo? Están los últimos. Los personajes del Knuckles Chaotix. Lo cual me gustaría utilizar. Espio tenía ya un personaje, pero tiene una versión nueva. Mighty lo mismo, tiene una nueva versión. Y estos son nuevos. Charmy Vector y Heavy Bomb están. Así que se podrían utilizar. De hecho, voy a cogerme a Espio para empezar. Que le den por saco. Pero es que les han cambiado las habilidades y... Las animaciones están todo bien hechas. Y son entretenidos de usar. Así que seguramente los utilice. Pero bueno. Los personajes del Chaotix, ya digo, como han salido este año, están bastante curraos. Ahora. Que yo sepa, el mapa este es completamente gigantesco y enorme. Por suerte... No me cierres la puerta. Hay un selector de niveles aleatorio. Así que seguramente lo utilice. Pero bueno. El... 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 El nivel este por visto es gigantesco. Vamos a echar un vistazo. Pero... Bueno. Me pregunto si aquí habrá algo. Especial. Aquí es como que pudiera haber un nivel, pero... Toxic Citadel Remake. Pero... Ah, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor esto es un mapa de circuito. Toxic Citadel creo que recuerdo cuál es. Sí, es un mapa de circuito antiguo yo creo. A lo mejor como tengo bajada la versión, como no estoy en multijugador, a lo mejor no puedo entrar aquí. Pero yo creo que eso es un mapa clásico de Sony Roboblast 2 de 1.9 y todo el rollo. O 1.8, no me acuerdo. A lo mejor habrá algunos mapas que aquí no están porque son mapas para el multijugador o algo así. Estoy jugando en un solo jugador. Solamente tengo acceso a los mapas de un solo jugador. Pero, Dios, esto es enorme. Adiós. Un cine maravilloso. Espera, perdona. Dust. No, a lo mejor es un personaje que me suena de algo. Vale, esto es enorme. Vamos a utilizar el selector de niveles aleatorios y que sea lo que Dios quiera. Vale. ¿Por qué? Pero... Pero sí, le han puesto una zona particular a cada nivel. Por algún motivo. ¿Y por qué me dan aquí un doble sata con el restart? Bueno. No, espera. Falso restart. Parece restart, pero no lo es. Eh... Yolk Express. ¿Por qué el nivel tiene tantas cosas? O sea... Para entrar a error que tienes que subir aquí. Madre mía, es... Es... Es demasiado. No sé por qué me he imaginado que la forma de bajar era esa. Pero mira, ha funcionado. Vale. Vamos a echar un pequeño vistazo, pero no vamos a entrar a todos los niveles. Mapas de estos... Siempre... En todas las colaboraciones de diseño de niveles. En todas. Ah, por cierto. Hay una colaboración de diseño de niveles no oficial. Es que estos salen de vez en cuando. Pero no... No sabía que había salido una no oficial también. O eso es que a lo mejor está por venir. Dios, tendré que mirar también entonces. Hoy no voy a hacer todos los niveles seguramente. Pero haré de forma aleatoria unos cuantos. Probaré los personajes estos del Kiotis. Que no los he probado. Y están... Bueno, los he probado literalmente para ver que funcionaban. Pero vamos, que no he jugado con ellos. Pero Dios, esto... Es enorme. Y creo que son treinta y pico niveles. O sea que... Porque hay una sala oscura. Probaré los que tenga tiempo. No creo que los pruebe todos. Ni de Blast. Claro que, bueno. Imagino que serán treinta y pico... Es que creo que son treinta y pico niveles. Pero creo que también cuentan los multijugador. Seguramente de un solo jugador serán menos. Pero... ¿Me puedo colar al váter? No. ¿Qué necesidad había de ponerle tanto detalle a esto? Wow, no. Esto no termina nunca. No vamos a poder ver ni siquiera toda... Todo el centro comercial. Que por algún motivo es un centro comercial. Este año. Pero Dios, siempre se pasan con... Con los lobbies estos. Cada vez son más grandes. Que vale que son detallados, pero... Pero es muy grande. Vamos a volver al... Vamos a volver al principio. Una parte buena que hay este año. Que creo que en otros años no estaba. Es aquí abajo del todo. Nada más empezar... Donde lo he visto. Esta es la entrada, ¿verdad? No estaría en otra entrada distinta. Esto de aquí. Puedes ver la lista de niveles. Puedes ver la lista de los niveles. Aunque... Aunque no sé si puedo acceder a ellos desde aquí. No sé a qué le he tocado. ¿Cómo he llegado hasta...? Ah, single player. Vale. Pero... Me parece que no puedo elegirlos. Puedo ver la lista, pero no sé si puedo elegirlos. Tocaré a botones aleatorios a ver si es que es algún botón de estos que normalmente no están. Creo que puedo ver la lista de los niveles. Y me saldrá si están completados los que estén completados. Pero vayamos de forma aleatoria. Es útil para ver los que has visto y los que no. Pero bueno, iremos de forma aleatoria. Y ya está. Ah, bueno. Hay escaleras mecánicas funcionales, por cierto. Por motivos. Nivel aleatorio. Sorpréndeme. Oh, Dios. ¿Por qué me estoy... Lagueando? Circuit Route 2. Ah, es una pelea contra Metal Sonic. Vale. Ay, Dios. ¿Se cae el nivel? Es una pelea contra Metal Sonic, pero es nivel 2. No sé si el nivel 1 está también como parte del... Como parte del este, del escenario. Prefería hacer un nivel, no te voy a mentir. Para empezar, que no un jefe. Que no literalmente la pelea contra Metal Sonic. Oh, vale. Ah. No puedo salir... Me temo que cuando entro en un nivel me comprometío. Y no puedo salir de él de forma fácil. Pero bueno, puedo salir al mapa. Puedo volver al menú principal, que básicamente es volver al mapa. No pasa nada. Pero es que digo, no quiero empezar con un jefe. Ponme... Espio otra vez, por favor. No se ha visto. Totentón Bolo. Suena bien, tal vez. Algunas paredes se pueden escalar ya, pero... Pero con espio puedo escalar cualquier pared, o sea que... Creo que... Pero esta parte parece, vamos, una parte para Knuckles. Es una ruta para Knuckles. Pero eso de que algunas paredes se pueden escalar... Espio me parece que no sigue tus normas. Mira. ¡Wiii! Puedo escalar lo que me salga de las narices. No sé si realmente Knuckles también podría escalar. Lo podría comprobar. Si me salgo del nivel vuelvo a entrar, pero claro. Como le he dado a Aleatorio... No sé cómo se llegaba hasta aquí. Este nivel ahora es que tiene buena pinta. Casi siempre... A ver, una cosa. Técnicamente el año pasado... ¡Ah, mierda! Espio no se agacha. Espio no puede hacer Spin Dash, pero bueno. Creo que no va a ser un problema. También puedo ir por aquí. Y ya está. Lo que quería decir es que sí. A partir del último... De la última colaboración de niveles. Ya no es competición de diseño de niveles. Es colaboración. Entonces al principio... No me fijé mucho en los títulos de crédito. Ah, me decía el juego que fuera por aquí. La gente en lugar de... Literalmente es una colaboración. Pero por colaboración quiero decir que la gente colabora. O sea, que más de una persona está implicado. Aquí hay agua, por lo tanto... No me permite coger mucha velocidad. Pero oye, ¿esto qué es? Ah, puntos. O sea, que la mecánica que lo hicieron, que no me di cuenta que era así como funcionaba. Por eso la mayoría de los niveles estuvieron tan bien. La gente sube el concepto del nivel... Y luego la gente que quiere colaborar puede ayudar. ¡Uh! Automático. Entonces claro, la gente sube y dice... Pues voy a hacer un nivel de esto y quiero que tenga estas mecánicas, no sé qué. He hecho esto. Pero luego la gente podía contribuir y... Ayudar al diseño y todo el rollo. No sé si se puede volar por aquí arriba. ¡Uh! Vaya. Vayamos por el techo. ¡Eh! Mira, esto antes te cambiaba la cámara. Caminar por el techo... El espío antiguo te cambiaba la cámara. Para ahora ya no. Mejor porque la verdad es que era bastante, bastante confuso. Vale, tengo un problema. Creo que este nivel está pensado para Sonic, para Knuckles... Y no sé qué es ese símbolo de ahí. Pero justo me he cogido el único personaje... Que no puede hacer ninguna de las dos cosas. Porque Amy no se puede agachar. Pero puede romper paredes. Fang no se puede agachar ni romper paredes. Espera, tiene que haber algún camino para Fang. Y este es el símbolo de Fang. Pero Fang no puede romper paredes. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Creo que he atravesado la pared no sé cómo. Espera un momento. ¿Puedo atravesar la pared con el truco este de...? ¿Anda? Ok, puedo atravesar paredes. Primera noticia. Pero esta, sin embargo, no. ¡Ah! ¡Qué curioso! ¡Ja! No pensaba que esto fuera una cosa que se pudiera hacer. Vale, esto no es nada. Ok, problema... Ah, no, espérate un momento, espérate un momento. Si no recuerdo mal el personaje este... Puede hacer taladro. Ah, vale. Digo, esto no termina nunca. Espío puede taladrar. Eso es nuevo también. Ah, lo malo es que creo que, de nuevo... No está súper pensado para las zonas estas... Bueno, técnicamente podemos ir por las paredes, pero... Pero es un poco arriesgado. No soy Knuckles. No tengo el control de Knuckles en las paredes. Arreglado. Vale, todas las equipes de Milhouse. Menos mal que los personajes estos están pensados para poder acceder a distintos tipos de... De rutas. O sea, el espío es distinto porque ha salido un pack de personajes del Knuckles Chaotix... Que tiene a los típicos. Bueno, espío, mighty, vector... Charmy. Y incluso a heavy y bomb. A ver. Rompe esto. Pero no me acordaba que podía taladrar. Casi me quedo ahí atascado por la eternidad. Digo, vaya por Dios, qué mala elección de nivel. Ah, mira. Hostia, esa mecánica es nueva. Anillos que atraen los anillos circundantes. La gente, como ya digo, el juego este está completamente abierto. Es Doom. Si no lo sabéis, esto está hecho con el motor de Doom, modificado. Y ya la gente puede hacer literalmente lo que le salga de las narices. Es una cosa ridícula. Cosas que hubieran sido imposibles hace no tanto. Vale, no. Sabía yo que tenía que hacer esto así. Ah, me pregunto cómo recorre Sonic este nivel. Porque hay muchas partes que pone para Sonic. Como que necesitas velocidad. Ah, ir por ahí abajo. Y yo por donde voy. Pero bueno, si ahora la gente colaboraba a hacer los niveles. Y la verdad es que el resultado no ha quedado bastante mal. Casi todos los niveles de la última compet... Colaboración, perdón. Estuvieron bastante, bastante, bastante bien. No hubo ninguno así que me disgustara. Pero tengo entendido que este año a lo mejor no han colaborado tanto, tanto la gente. Entonces ya veremos a ver cómo están. Uh, porras. Pero son unos cuantos niveles. ¿Hay una llave? ¿Por qué hay una llave? ¿Para qué quiero una llave? ¿Por qué hay una llave? La quiero, pero no sé por qué. Usemos los poderes de escalada. De escalada, he dicho. Vale, creo que el agua afecta a mi habilidad de alguna manera. O sea, sube. ¡Y porras! ¿Por qué? Cuidado con el barranco. Madre de Dios. La voy a liar parda. Coge, coge eso. Vale, está cogido. No sé para qué sirve, pero cogido queda. Escala, escala. A veces no quiere escalar, a lo mejor porque estoy muy cerca. No hace falta. Pero wow, este nivel tiene cositas así nuevas. Suelen esconder en estos mapas, por cierto, esmeraldas. ¿No en todos? Otro día relajante estar en el mar. No hay ninguna recompensa como esta. Hablando de recompensa. Me parece que hay una serie de llaves especiales que abren puertas extrañas, de aspecto extraño. Aparte necesitas tres si quieres... Oh, si quieres las cosas buenas. Seguramente la esmeralda esté ahí. Sí, pues tengo una llave y con suerte la he encontrado. Estaba bastante escondida. Tres llaves. No tengo las llaves, pero a lo mejor con el personaje puedo buguearlo y meterme dentro. Ok, estoy usando chetos, pero ahora me parece que estoy atascado por algún motivo. Sí, estoy atascado. El juego quiere echarme de aquí. Es un emblema. Los emblemas realmente no sirven para nada, pero creo que de verdad no puedo salir. Estoy atrapado para siempre. Ah, el teletransporte de espio está demasiado roto para la... Para este mundo. No puedo escapar. Por si acaso han puesto una zona en la que te expulsa hacia las paredes y no se desactiva hasta que no... Me he colado donde no debía. Fantástico, todo hecho perfectamente. El nivel está superado. Aunque no me va a contar como que está superado, pero da igual. Buen trabajo, espio. Deja de romper niveles. Ah. Cambiemos a otro entonces. Vamos a verlos por orden. Eh... Mighty. Aunque bueno, Mighty realmente tampoco le pueden meter muchas habilidades. Mighty lo que puede hacer es... Plonk. Y es inmune a los pinchos. Es como en Sonic Mania, literal. Ah, y otra cosa. Puedes rebotar en las paredes. Y también podemos intentar subir... Ah. No, debo subir la escalera mecánica al revés. Es lo suyo. Ah. También te empuja para atrás la cuesta. Qué lástima. Un segundo. Parkour... No. Parkour he dicho. Ok, venga. Sorpréndeme otro nivel. Ah. Vale. Como siempre, todos los años... En todas las colaboraciones estas... Siempre hay alguien que hace niveles... Inspiraos en Rayman. Con los Lumas estos, macho. No fallan. Todas los... Desde hace... Varios años siempre hay algún nivel con Lumas por ahí. Que si los coleccionas a lo mejor te dan algo. Y nunca los colecciono. Pues eso. Pero este nivel parece más rápido, oye. Normalmente suelen ser más de plataformeo. Uy. Eh, espera un momento. Soy Mighty. Ah, no. Vale. Los pinchos no me afectan, pero el suelo de pinchos sí. Ok. Tenía que probarlo. Ah, tengo una barra de vida. ¿Qué concepto es ese? Maldita sea. Esto es ilegal. Ups. Nah, no voy a poder... Aprovechar. Deja de... Me muero. Uf. Tengo barra de vida, pero los anillos contarán también o podré... Huh. ¿Muero si no tengo anillos? No mueres aunque no tengas anillos. La barra de vida es lo que cuenta. Qué interesante. Tenía que probarlo. O sea, han cambiado una mecánica fundamental del juego. No más que en este nivel. Interesante. Pero bueno, corramos para adelante entonces. Todos los anillos son de adorno, pero bueno, hay que coger anillos. Coger anillos es bueno. Te dan vidas que son ilimitadas, literalmente, en este nivel. Uf. Aunque ojalá te subieran la vida, en plan como los robots en el Sonic Adventure 2 o algo. Porque sé que me voy a acabar comiendo los pinchos. Los lumas verdes son puntos de control. Mira, no lo sabía. Buen trabajo. Eh, oye, las mecánicas funcionan. No se puede pedir más. Ya es mejor que cualquier juego de Bethesda que salga. Lástima que los pinchos no sean pinchos normales para poder usar a Mighty y que me dé todo igual. Coger los lumas amarillos no sé para qué sirve. Seguro te dan puntos. Y luego si consigues muchos puntos también pasa algo o no. Tampoco hace falta, pero bueno. Uh, casi me engañan. Menos mal. Está chulo. No me esperaba que los lumas verdes estos fueran puntos de control. Hace cien mil trillones de años que no jugó un Rayman. Yo creo que lo único que jugué fue al... Voy a decir el 2, pero a lo mejor era el 3. O sea, que no me super acuerdo de cómo funcionaban las cosas. El nivel está chulo. Muy abierto, muy corre. Pero eso es bueno. Los niveles de corre son interesantes. No tener que pararte para matar enemigos. Vale, ¿tú qué eres? Tú tienes que ser especial. ¿Me das oxígeno? Me da oxígeno. Ok. ¿Pero para qué quiero estos anillos si ya hemos quedado... Que no valen pana? Ay, Dios. Quiero hacer... Quiero hacer... Impulsarme para adelante. Y... Y... Soy Mighty, no soy Sonic. Es que se parecen mucho así por atrás. Son primos hermanos en lo que manejo se refiere. También tengo que tener los ojos abiertos. Luego, nunca consigo todas las esmeraldas en estas competiciones. No. Derrotar enemigos te dan lumas rojos. Los lumas rojos son vida. Ahora lo entiendo. Ok, sí. Recuerdo mecánicas de juego original. Vale, gracias. Ay, Dios. Sí, pobre Rayman. Está muerto. Ahora solamente hay conejos. Conejos por todas partes. Con lo que tú has sido. Yo, qué bien saltar. Ahí arriba podría haber algo. Nah, no creo. Me gusta el nivel. Es variadillo para ser bosque nada más. Ahora, puede, puede que no me haya perdido. Por aquí. Cuidado con los frenos. Guay. Ah, te dan puntuación. Es verdad. En estos niveles te dan puntuación. Nunca voy a hacer una puntuación buena. No he ido a conseguir puntos ni nada. Buen trabajo, Mighty. Aunque no hayamos podido ver tu habilidad. Aunque bueno, siempre se me olvida que también puedo rebotar en las paredes. No rebotar es una especie de patada. Pero te da buen impulso. Además me parece que si lo haces bien además, saltas más incluso o algo así. Pero bueno, los personajes estos están todos muy currados. Últimamente todos los personajes que están saliendo para la 2.2. Todos los personajes que hayan salido post 2.2 están bien hechos todos. Espero no cambiar de opinión Charmy, pero Charmy puede hacer 3 impulsos aéreos. En lugar de volar como Tails, que estaría demasiado roto, puede hacer 3 impulsos aéreos y también puede hacer pinchar. Pincha. Y no sé si puede hacer algo más. Puede hacerlo en el suelo para hacer un pseudo espindas. Me pregunto si podrá llevar a la gente colgando como Tails. Charmy vuela, o sea que no va a ser muy difícil el nivel que toque hacer con él. ¡Ah, no! Vale, esperar. Cambio de planes. Ha ocurrido. Tenemos la secuela de Splinix. Así que... Ah, no, debería leer el texto, pero es que hay que usar... No puedo usar a Charmy para este nivel. Lo siento, Charmy, pero le toca... Hay que jugar como Splinix en el nivel de Splinix. Pero si es la segunda parte de Splinix... Ah, sí, entonces los personajes de Sonic Road 2 aparecieron. Mentira. Splinix, el juego... Hay que volver al... Hay que descubrir dónde está este nivel. Tenemos que ir manualmente hacia él. Un segundo. Porque para esta ocasión... Los personajes de Splinix tienen sus propios personajes. ¿Dónde están? Aquí están. Tenemos a Splinix... No me acuerdo cómo se llama. Y no, Kles. Pero Tails está... Total Ailes o algo así. Jugamos como Splinix por el momento. Eh, por cierto. Los personajes de Splinix... Van bastante follados. Bastante. Tienen como una segunda fase de velocidad. Y... Ah, sí. Y tienen... Una cosa que se conoce como Multizock. Puedes... Puedes spamear el impulso aéreo las veces que quieras en el aire. Lo cual se vuelve más incontrolable todavía. Así que buen trabajo, Splinix. Vamos para allá. No hace falta subir escaleras. Ah, selección aleatoria. No, tenemos que buscar el nivel. ¿Dónde estarán? ¿Dónde demonios estará el nivel de Splinix? ¡Corre! Ojalá hubiera indicaciones de qué nivel está por qué zona. Si veis algo que ponga Splinix... Pero vete y busca, maldita sea. A lo mejor... Deberíamos volver con Charmy a coger algún nivel aleatorio. Y cuando encontremos... Ah, pero es que hay que buscarlo. Si no, ¿cómo lo voy a encontrar? Mira, he encontrado el Totentombolo ese. ¿Qué clase de nombre es Tombolo? ¿Alguien ha visto un Splinix Metallic City? Esto no tiene pinta de qué ser. La estética de la sala suele ser la estética del juego. Del nivel, vamos. Entonces busquemos algo que parezca un poco dibujado. A mano. ¿Blue Mountain? ¿Blue Mountain era un nivel... Supuestamente del original. De Sonic Robo Blast 2 original que nunca llegó a salir. Ah, espérate un momento. Sonic Robo Blast 2. Estos niveles deben ser del mismo creador que están todos juntos. ¡Eh! Lo encontré. Splinix de Game... Eh, mira, están Nocles por aquí. Y más gente dibujada del estilo. Fantástico. Ah, sí, una cosa muy rota que tiene Splinix, por cierto, es esto. Puedes hacer spindas para arriba. ¡Eh! Creo que he encontrado literalmente el mapa del nivel. Creo que el nivel va a tener exactamente esa forma. Este es el plano visto desde arriba con el editor del Doom. Un buen trabajo. Hay mini-crawlas por aquí. Vamos para allá. Splinix 2 con Splinix esta vez. Aunque puede que cojamos a Tails o al Knuckles falso también. Ah, Dios. Me tendría que estar mirando la historia. La historia seguro que es muy importante. Ah, seguramente haya que buscar las esmeraldas otra vez, ¿no? Oh, Dios. La parte buena es que Splinix está cheto. La parte mala es que Splinix es incontrolable. Ah, encima el nivel es angosto, ¿sabes? ¡Corre, Splinix! Pero la aceleración que tiene es bastante, bastante grande. Ah, mira, en este nivel sí que han colaborado, gente. La parte buena es que puedo usar chetos. ¡Uh! Vale, le he tocado un botón de esmeralda. ¿Esto qué significa? Espero no estarme saltando las esmeraldas. Hay que conseguirlas, es importante. Yo creo que esta vez no me he saltado nada. ¿La última no faltó una? No lo sé. Pero por lo visto se supone que había una esmeralda de verdad escondida. Vale, hemos entrado en la zona de desafío de esmeralda. Pero aparentemente había una esmeralda de verdad, aparte de las esmeraldas falsas. Vale, mecánicas como de tierra, de arena del Sonic 3. Fantástico, bonitas animaciones, Splinix. Esto es un emblema, no una esmeralda. Pero el emblema parecía... ...como una esmeralda de todas formas azul. Dentro del emblema, del icono del emblema. Puede. Vamos a dejarlo en puede. ¡Ay, Dios! Mecánica del Sonic Roboblast 2, de verdad. La agua gelatinosa esta. Es una repetición de la jugada todo esto. Espero no saltarme las esmeraldas, de verdad. Siento que tiene que haber múltiples caminos y no sé qué camino he cogido, que esto se acabó en un segundo, pero bueno. Hola, Splinix. Soy Splinix. La misma... La misma cara. ¿Dónde está el intermedio para escoger la esmeralda? ¿A quién he derrotado y por qué suena como un bicho del Mario? Los animales son malos, acabemos con ellos. ¡Ups! Vale, espérate, que estoy demasiado cheto con Splinix. Subo a cosas que no debería. No sé dónde estoy, no sé si eso es de verdad por aquí por donde tengo que venir. Pero aquí... Cualquiera pensaría que te puedes subir a los árboles, pero no puedo. Vale, no. Creo que me he pasado de los límites de donde debería estar. No sé cómo... No sé por dónde se supone que tengo que ir. ¡Ah, mierda! Porque cualquiera pensaría que te tienes que subir. ¿Sabes a las copas de los árboles? Pero he atravesado antes una. Juraría que he atravesado una. Esta la atravieso, pero la otra de arriba no. Ah, no. Sí que es sólido, pero por el lado lo he atravesado. Vale, vale. Por eso me estaba rayando. Pensaba que toda la plataforma era... Era de adorno. Vamos. ¿Por qué saltan los... Badniks? Badniks. ¡Ah! Pero no voy a... ¡Sígueme! Es el bosque perdido. Y tiene música. Vale, ok. Fantástico. El cabrón está aquí donde estoy yo. O sea, hay que hacer lo típico de volver para atrás. Esto nunca falla. En los puzles de bosque perdido. Maravilloso. Oye, interesante. Pero ya me salta una esmeralda, por lo menos. Y la música también de este mapa es bizarra. Y no sé qué está sonando, pero bueno. Corramos de forma aleatoria. No sé a dónde estoy yendo. Fantástico. Superar el nivel. Me ha saltado el botón. Puede. No hay esmeralda para ti esta vez. Siempre podríamos cogernos a Tailets o a Nocles. Para superar este nivel con las esmeraldas. Pues es que Sonic es incontrolable. Bueno, Splinic, perdón. Que siempre ha habido clases. Es que tiene aceleración de 0 a 100 en nada. Y buscar botones a lo mejor no es lo más fácil con él. No me había fijado la bola de saltar. Es interesante. Ah, que tengo que ir para allá arriba. Vale, vale. Ni idea, vamos. Estaba saltando y no sabía para qué. Cuidado. No. El aire es malo. Me frena. Ok, Splinic. Tenemos que controlarnos mejor en el aire. No, no puedo. Lo hice. Está loco. No, 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 no. No se ha acabado. Mierda. No. Hay que ser cabrón para poner el aire ahí para molestar en lugar de para ayudar. A ver. Tranquilidad. Y por lo que digo tranquilidad quiero decir salta. Bonita decoración. Me gusta. Au. Cualquiera diría que el nivel continúa por allí. Entonces, ¿esto qué es? Si no es una zona de esmeralda. Au. Porque no he tocado el botón esta vez. Pasando. Pusemos chetos. Ah, pues es otro emblema de esmeralda. Pues sí que debía darle al botón sin darme cuenta. No me he dado cuenta. Problema. Necesito un poco de velocidad para que realmente lo de escalar paredes funcione. Hagamos como que hemos cogido ese emblema. ¿Es un botón para todas? No. Es un botón por zona porque no he descubierto uno de ellos. En la segunda área no lo he cogido y no había zona especial. O sea, que hay uno que me he saltado sin duda. Adiós. Estamos en la zona chunga. La zona esta aérea. Skygarden creo que se llamaba. Me pregunto si Splinix tendrá Super Splinix. No he probado jugar al juego con este personaje al juego normal. Y recolectar las esmeraldas de forma normal. Pero asumamos que sí. Sabía que no tenía que haberle tocado ligeramente a esa dirección. Iba a ser mi perdición. Porras. ¡Ay, Dios! Oye, ¿no había punto de control antes? Oh, eso es malo. Es que... Si hubiera una área un poco abierta, podréis ver lo bien que se controla. La buena aceleración que tiene. Es buena aceleración. Acelera rápido, pero... Tal vez rápido de más. Corre... Ah, no. Voy a tener que hacer la parte del agua otra vez. Ah, mira. El botón estaba aquí. ¿Y está pulsado? Pues lo he debido pulsar sin querer cuando me caí de arriba o algo. No puedo... No puedo hacer... Bajo el agua no puedo hacer... No puedo cargar el spin dash. Se pone a hacer eso en su lugar. Ah, pero desciendo hacia abajo. En lugar de subir, desciendo. Espera. El desgraciado sabe nadar. Si le doy a saltar, el desgraciado sabe nadar. Con los pies. No me lo esperaba. Y yo aquí plataformeando como un perdedor. Si sabe nadar. Nada, hambre, nada. Mira qué estilo, qué arte, qué postura. Qué bien sabe nadar. Hijo de... Pero salta, hombre. Me cago en... No sé si puedo llegar directamente aquí arriba si cargo un spin dash a lo mejor. Inténtalo. Que no se diga. No, no puedo. Si pudiera... El estado de nadar seguramente te impida cargar spin dash. Lástima. Y por llegar a esa parte más rápido. Tío. Va tan rápido que no me da tiempo a saltar. Yo le doy, pero como que no responde a tiempo. Nada, 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 nada. A ver, para. Gracias. No vamos a hacer esa realdad. Está cogida. Todo el mundo lo sabe. Pero Dios, esta parte sin punto de control es una guarradilla. Voy a tener que usar chetos de splinix. Porque como hay una zona un poco recta en la que tengamos que movernos, perdemos el control completamente. Así que... Hagamos esto. Más fácil. Completamente legal todo. He hecho 100% ese plataforma. Anda. ¿Esto qué es? Es como un bicho turbio de sombras. Vale, pero de nuevo... Au. ¿Hay una zona aquí? Si no he... Esta vez sí que no he tocado el botón. Pero ahí está la siguiente esmeralda. Bueno, esmeralda. Emblema esmeralda. Son falsos esmeraldas. Sí. Ok. Oh, oh. Sí, no. Creo que los... Los impulsos aéreos no me ayudan. Bueno, me he conseguido esa esmeralda también. Continuemos. Au. 100% conseguida. Oh, Dios. La senda es tarco iris de Mystic Realm. No, por favor. Creo que a lo mejor la inspiración... Anda, mira. ¡Oh, Dios! La esmeralda negra. Ya entiendo cuál es la decoración de los escenarios de Splinic 2. No son los del Sony Roboblast 2. Los del Sony Roboblast 2 eran los de Splinic 1. Esta es la decoración que es parecida pero no igual. Es la decoración de Mystic Realm. Es la versión de Splinic de Mystic Realm. Acabo de entender la coña. Mystic Realm fue el primer así mod... Pack de mod de niveles grandes que salió para Sony Roboblast 2. Y tenía una octava esmeralda que era la esmeralda negra. La madre que me echó. Y tenía una zona que era, claro, en plan arco iris. Pero que era plataforma súper chungo. Así que esa es la coña. Muy interesante. Ah, y ahora estoy en Minecraft. Pulsar el botón. Ah, no puedo entrar y ya está. Lo sabía. ¿Por qué falta una textura aquí? Explícate, Splinics. Uh, qué raro. Que falta aquí una textura, ¿no? Esto no debe ser así como debería ser. ¿Dónde estoy y por qué? ¿A qué hemos venido? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Por aquí es por donde entré, ¿no? O tal vez no. La Teta Lales. No sé qué quieren que haga. Ahora ya sí que me he perdido. Y aquí faltan algunas texturas así bizarramente. ¡Clarísimo! Era por aquí, todo el mundo lo sabe. Joder, no sé ir recto hoy para coger los muelles bien. Salta. Pero se supone que tenía que haber venido por aquí en lugar de por... Salgutman. A lo mejor querían que entrara por aquí. Pues ¿cómo he entrado por el otro lado? Ok. Buen trabajo, Sprint. No he entendido este nivel nada. ¿Tiene que haber múltiples caminos? Y no sé cómo he ido por el otro camino. ¡Ay, Dios! También había otro personaje original de esos no copiar que no es Splinix. Creo que se llamaba... Hay otro que se llama Otra Forma, que también es otro Sonic de estos mal dibujados. Fijaos. Buen trabajo. ¿Podemos volver a los Chaotis a niveles normales? Ya hemos hecho eso. Usemos... Quiero usar a... Charmy. Sí puede ser. Gente normal. Aunque bueno, se nos ha olvidado... Esperar. Estaría feo no mostrar, ya que tenemos al trío de Splinix... Creo que se llama Talails o algo así, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Pero para ver las diferencias. La velocidad de correr también... No, no tiene segundo nivel de velocidad. Vale, es que el otro sí. Porque esta es una zona abierta no se nota, pero intentar hacer cualquier cosa de precisión es imposible. Pero mirar cómo vuela. Volar. Y la velocidad a la que vuela. Y cuando se cansa se pone boca abajo, porque obviamente... Ah, y puede hacer el rebote. Puede hacer por algún motivo el brazalete este de rebotar del Sonic. En lugar de que lo haga... Sonic lanza bombas, se me ha olvidado mostrarlo. Y no que les... Planea, pero planea. Que no pierde casi nada de altitud. Knackers suele perder la altitud más rápido. De hecho, si sales de un plano inclinado, puedes planear hacia arriba ligeramente. Pero lo más importante es que cuando subes, pierdes las piernas. O sea, cuando escala, pierde las piernas. No tiene piernas. ¿Por qué nadie lo sabe? Pero bueno. Y si también se mueve. Ah, sí. Comienzas a caminar súper lento. Tienes que coger velocidad para que luego corra y rápido. No entiendo por qué. Tiene una inercia muy rara al andar. Pero bueno. Vamos a poner de verdad al resto de los caótics. Que son... ¡Oh, Dios! Y salta... No salta nada. No sal... Oh, tenemos un problema. No salta... Casi nada. Tenemos que entrar por métodos alternativos a esto. Porras. Dime que como no he superado ningún nivel, vuelvo a... Vale. Vuelvo a Splinix. Es que Knuckles siempre ha saltado más bajo que Sonic, pero ahí se han pasado. Vale. Perdonad. ¿Por dónde íbamos? La abeja. Dame un nivel aleatorio, por favor. Hay que cargar el salto este porque si no no salta. Vale. Llévame. Uf. Bonitos errores. Sí, acepto ese error. ¡Ah, no! Es una carrera contra Metal Sonic. Pues no sé si... Charmy va a ser el personaje más rápido. Pero puedo volar, así que no creo que haya problema. Ups. Corre, Charmy. Con Splinix seguro que le pateamos el culo. Es una carrera contra Metal Sonic a veces ocurre. Vale. Ahí me has pillado. Anda, mira. Charmy de verdad es más pequeño que los demás. Los anillos son como más grandes para él. Dios, cuánto ruido. No sé ni dónde... Ah, mierda. Zona sin oxígeno. Vale. No sé dónde hay que ir. Había que haber saltado todo este tiempo. Me lo creo. Buenos días. No sé si esto se hacía así, pero ya me da igual porque puedo volar. Así que usemos chetos. No sé cómo se pasa un personaje... A lo mejor hay baja gravedad. A lo mejor un personaje normal podría haber volado por ahí. No. Un momento. Creo que me salta una mecánica del juego. Porque el juego quiere que vaya por aquí arriba. Hay un monitor ahí. Creo que ya sé de qué va esto. Dejadme reintentarlo, pero no sé si Charmy va a ser el más adecuado. Porque su velocidad a tope no es la más alta del mundo. Pero bueno, como puede volar... Vale, hasta aquí todo bien. Aunque me he quedado atascado dos veces. Ah, mira, hay plataformeo que hacer. Vale. Ah, y hay que coger oxígeno de vez en cuando. De hecho el Metal Sonic lo ha tenido que hacer. Como soy este, me da igual. Pero las texturas no lo dejaban muy claro. Vale, esta es la parte... Esto de aquí. Cambia la gravedad. Que era lo que me imaginaba que iba a pasar. Porque había un agujero por ahí arriba que no se podía coger. Ahora, jugar con la gravedad cambiada siempre es divertido. ¿Cómo quieren que...? Ah, vale. Ah, vale también. No sé dónde está Metal Sonic. Espérate, hay más Metal Sonics. No. La lava se come los anillos. Me cago en... Hola. Hay que jugar... Oh, oh. Estoy muerto, estoy muerto. Hay que jugar con los ventiladores ahí al final. Pues no lo aprecio. Oh, más. Corre. Que supongo que si perdemos la carrera o perdemos con mucho tiempo de diferencia, si es como la carrera original, perdemos también. Y habría que repetirlo de nuevo. ¿Puedo usar Chetos? Quiero usar Chetos. Aquí por lo menos podremos pillar a Metal. Ya que no necesitamos oxígeno para vivir. Solo fuerza de voluntad. Corre. 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 Gracias, que antes no podía romper eso. Ah, porras. Por aquí. Ah, Dios. No he cambiado la gravedad. Vale. Ahora tengamos cuidado. Y por cuidado quiero decir, si podemos usar Chetos, tampoco pasa vana. La cámara se ha quedado atascada. La cámara se ha quedado atascada. Bien, no anillos. Preferiría no usar estos ventiladores si puedo evitarlo. No puedo evitarlo, voy a morir. Recuperación. No suficiente recuperación. Hemos superado el nivel. Buen trabajo. Es que tampoco tengo tanto tiempo. Y quiero ver los personajes y quiero ver más niveles. Hemos superado el nivel. Todo el mundo sabe que el nivel está superado. Cambiamos. A Vector. Vector tiene cosas interesantes, la verdad. Lo primero y más importante, si te quedas parado, se pone a bailar. Y además con música del Knuckles Chautix. Eso siempre es importante. Segundo. Cuando haces la rula, si mantienes pulsado el botón de hacer el Spin Dash, te puedes quedar en esta forma. Te puedes quedar y puedes controlar, que normalmente no puedes cambiar la dirección del Spin Dash. Vamos. Pero puedes cambiar de dirección. Puedes hacer así. Eh, 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 eh. Y en otra. Incluso modificar la dirección. Si le das dos veces, al botón del Spin Dash puedes cambiar la dirección en la que vas. Y es interesante. Aparte, esto. Primero, las notas que están sonando son las del Knuckles Chautix. Pero si le das a saltar y lo temporizas, el momento en el que sueltas el botón se supone. Con la pared, básicamente, puedes escalar paredes a base de rebotar en ellas. Aunque si fallas dos veces ya no puedes volverlo a hacer. Pero si consigues mantener el ritmo, puedes escalar paredes, lo cual es divertido. No puedes escalarlas, o sea, de verdad, pero sí. Pero bueno, vamos a ver. Ah, no, el soltor de niveles está arriba. Me pregunto si podré subir así. Ah, ¿quién necesita? Ya estoy arriba. Vamos. Tiene pinta de que se puede manejar bien este... Vector puede ser divertido de usarlo. Anda, mira, otro nivel de... En plan... Ay, no puedo subir. Otro nivel en plan de estos Rayman. Pero esto parece que te mata, ¿no? Ah, ahora entiendo. Vale. Digo, hay un barranco aquí nada más empezar. Ah, mierda. Debo hacer speeder... ¡Auch! Han pensado en eso, pero no lo suficiente. Vale, los ángulos de la pared no me dejan subir así muy bien. Ah, que todo este suelo debe congelar. Y pues los saltos con... Saltos con planos inclinados y hielo... No sé yo si es la combinación ganadora. Dame vida, por favor. Sí. Mira cómo se escurre. Oh, oh. Tenemos un problema. Operación volver a intentar subir por la pared. Mierda, voy a morir. Ah, no, que tengo vida. Ok, no puedo. No voy a poder subir bien aquí. Y la... Es... Las cuestas con hielo... Son mortales de necesidad. No puedo coger ritmo. Sí, no. Son niveles así como inspirados en Rayman. Ha habido en todos los años, ha habido alguno. No puedo. No puedo. Fíjate, mía, 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 mía. Lo intenta, pero... Pero no, no, no llega. Uuuh. Sí, sí. Es incontrolable. Tengo que coger el Nerf en el aire, entonces no puedo frenar en la plataforma. Sigamos el ritmo. Ah, no. Mal seguido el ritmo. Necesito una pared recta. Puede que esta sea la solución. Porras, ¿por qué tardo tanto en hacerlo? Nada más empezar, a lo mejor voy a tener que pasar de este nivel Pero espérate un momento, tengo un plan ¿Cómo que tarde? No lo he hecho tarde, es mentira Somarrana Esos cambios son los que me esperaba Que me la pueden liar Tengo que dejarme un poco más de espacio, sé cómo hacerlo ¡Casi! Me cago en... ¿Habrá que llamar a Splinix? Para solucionar esto Vale, gracias, así es como se hace No, así no es como se hace, así es como he tenido que hacerlo yo Pero es que no podía hacer ese plataformeo, era imposible ¡Ah! ¡Pinchos! No puedo, mira cómo derrapa No, 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 es imposible Oh Dios, no voy a poder hacer este nivel No voy a poder, por lo menos no con Vector No sé si es que Vector se escurre más de base Seguido con las mecánicas de hielo He hecho que el nivel sea imposible Pero si pillas el ritmo A lo mejor puedo buscarme la forma Acepto tu muerte Saldré vivo de aquí de la forma que sea Ah, que esto duele Pero también hay pinchos por los lados Hostias, este nivel se han pasado yo creo Checkpoint, gracias Hostia, este nivel se han pasado Esto no sé qué tiene que ver con Rayman Pero no recuerdo yo a Rayman haciendo estas cosas Más pinchos Ante la duda pon más pinchos Dale un momento Coge impulso Mamá Ok, no No, ok No, no No, no Devuélveme arriba Gracias No, esto no es arriba ¿Dónde estaba el checkpoint? ¿Dónde estaba el checkpoint? No me digas que este ha sido el último checkpoint Tiene que haber un checkpoint arriba Mátame Dime que el checkpoint está arriba No está arriba Ok Como iba diciendo Vector va a jugar a otro nivel No a este Maldito Splinix Quiere protagonismo De todas formas Creo que tengo un personaje Que puede superar ese nivel No me acuerdo del nombre Pero apuntároslo Hay niveles que a lo mejor Puedo volver para vengarme Esto no es el mejor Selección aleatoria Sorpréndeme Vale Es otro nivel de hielo Pero que no cunda el pánico Parece distinto No es el mismo nivel Uh De hecho De hecho no tiene mala pinta Espera Se me olvida que cuando quiero hacer planos De estos inclinados Idealmente debería ir en forma de bola Claro que la forma de bola de Vector No funciona exactamente igual que lo normal Pero con el muelle Sí Uh Hay premios arriba Los pelos Corre Vector Por aquí ¿Por qué no? Anda mira Más pinchos Agua congelante Necesitas aire más rápido Voy a morir Oh dios De hecho tiene efecto de congelación ¿Dónde hay aire? ¿Dónde hay aire? Ahí había aire Creo Vale Pero ahora ya lo sabemos Para la siguiente Si me hubiera cogido a Charmy Podría haber sido este un buen nivel para Charmy Charmy como es ligero Flota en el agua Ay dios Por cierto Agua que sigue siendo congelante Corre ¿Quién ha puesto ese muelle ahí? O sea El pincho Los cocodrosos odian el agua Eso lo sabe todo el mundo Brum Me encanta que los niveles ahora sean mucho más grandes Que lo que podían ser antiguamente Esa puerta es sospechosa de narices Seguro que hay algo ahí atrás Pero de nuevo Incluso mecánicas nuevas Lo del agua congelante No recuerdo haberlo visto en ningún nivel hasta ahora Por aquí digamos Uh Tobogán feliz Aunque también te ahogabas en ese agua Enseguida Oh Me gusta este nivel A lo mejor la parte del agua congelante no tanto Pero Uh Au Pero Oscuro Extremadamente oscuro Y me he hecho que acontra algo en el aire Y voy a morir por ello Pero no le he tocado nada Es extraño Porque hay una ley No escrita Aunque debería estar escrita en alguna parte En el Soy Roblas 2 Cuando coges un muelle No le toques a nada Porque generalmente la cagarás No le he tocado nada al coger ese muelle Creo que no le he tocado a nada al coger ese muelle Y me he chocado contra una stalactita ahí Y me he caído Bueno, stalactita incluso Probemos otra vez Pero un checkpoint ojalá Hostia Bueno, mirad Esta no es la forma De la que hay que subir Ah, porras Pero me da igual Soy Vector No sigo las normas A ver Cuidado con los pinchos No le estoy tocando nada No le toques a nadie Y te chocas Oh, oh Eso está mal medido Oh, Dios Le tengo que dar hacia la derecha Vete y acuérdate Vale No te fíes de los muelles Pero si es la única norma Que hay que seguir Cuando tocas un muelle Estate quieto Que el muelle sabe a dónde va A ver Verdad Coge eso Coge eso No es que haga falta Pero Uy Vamos por abajo Por variar Y porque me he equivocado De camino Así a lo mejor Así a lo mejor no me como El muelle misterioso Creo que es por aquí Espera, espera, espera Para loco ¿Sabes qué? Merece la pena El hielo de todas formas No Súper ayuda Ah, sí Me parece que podías Creo que los personajes De Nackels Chaotix Si saltas en el aire Y le das al botón Del que sería el Spin Dash Creo que puedo fijar A los objetivos Como para atacarles Cuando haga el impulso aéreo ¿A dónde tengo que ir? ¿Aquí arriba? No No parece que haya ido A lo mejor no todos pueden Frena, loco Vale, mejor Macho ¿Por qué ponéis ahora Esos cocodrilos? Cocodrilos Yo soy el cocodrilo A esos cangrejos Todo el mundo sabe Que son invencibles Es imposible esquivar El pincho ese Imposible te digo Por aquí Hay muchos caminos Aquí para seguir Estoy un poco perdido Pero si me encuentro Algo opcional Pues tampoco pasaría No he encontrado Ninguna esmeralda En esta colaboración Todavía Que Decepcionante Nunca las encuentro todas Pero siempre encuentro alguna Oh porras Por aquí Como iba diciendo Oh Dios Espero que sea por aquí Oh Dios No tengo oxígeno Ni de Blas Tengo que ir Mucho más rápido Para esa zona Y claro No iba con No tenía velocidad Te odio Esto ayudará Aunque no sé No sé si esto evita Que me ahogue Por lo menos evita Los pinchos Necesito esto Vale Si hubiera cogido ese oxígeno A lo mejor Lo podía haber hecho Antes Hostia Pero no sé yo Literal justo a tiempo Hace falta un personaje Más rápido A lo mejor Para ir por ahí Conozco el que le he hecho A mi inercia Decorado Ok ¿Qué está pasando? No Puedes Hacer Que me caiga No Debo Llegar Al Castillo Son Tus normas No las mías Creo que de todas formas Es imposible Pero seguiré intentándolo Gracias a esta pared invisible Ok Nada Vamos Uy Ah El tobogán feliz Por lo menos aquí no te ahogas Si te ahogas Rápido Au No tan feliz Va bastante bien el Bomrus en Switch Lo habéis comprado en Switch Es una En PC lo que pasa es que pronto Sé de buena tinta Que el editor de mapas No debe andar lejos Y cuando salgan mapas custom Va a ser cuando el juego de verdad Se va a abrir El Bomrus Cyberfunk Pero bueno oye Sin Switch va bien Va bien El juego base sigue siendo bueno Pero Necesitamos Vale Bom O sea Heavy y Bom Son dos personajes Que te podías coger en Knuckles Chaotix Pero que eran Eran un poco personajes troles Por decirlo así Eran lastres Como tenías que llevar a dos compañeros Y elegías como una especie de ruleta Al compañero Si fallabas Te daban a Heavy o a Bomb Que eran dos personajes que te la liaban Que eran 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 los peores personajes que te podían tocar Bomb Va a esta velocidad Salvo Que le de yo al botón de atacar Pero tengo que mantener el botón de atacar Para poder correr La parte buena que tiene Es que si le doy a saltar Mira el salto que tiene O sea no está Y puedo hacer culas No está mal Salta bastante alto Y lo puedes combinar Con un impulso Pero que Vamos a coger Las escaleras mecánicas Creo yo Oye sin prisa Así que el nivel que hagamos Con Bomb Con Heavy Perdón va a ser complicado Bomb lo que hacía Es que se autodestruye Es una bomba Pero bueno vamos Ah Vermulix No sé cuántos Oh dios Podremos superar el nivel Siquiera con Heavy Por Ah si Si voy corriendo Le cuesta más saltar Anotado Ah La parte buena de Heavy Soy inmortal No puedo morir Excepto si me caigo al barranco Claro Y según en qué niveles Ya veremos Por el agua ¿Por qué no? No sé si me podría ahogar Creo que el plataformeo No va a ser muy fácil De hacer con este personaje Espérate ¿Qué habrá por aquí? Música de Santae Ni idea No he jugado a ningún Santae Me parece que A lo mejor En los niveles normales Se pueden superar con Bomb Pero Con Heavy Perdón Pero dios Heavy es complicado Vale Espera Creo que he entendido Más o menos Cómo saltar Cuando voy corriendo Tengo que darle antes de tiempo Espera A lo mejor se puede hacer Corre Difícilmente pero se puede No sé dónde estoy No sé dónde tengo que ir Pero vamos igualmente Eso era un Había algo ahí He vuelto abajo Cuesta Pero se puede Pero es que no he visto El camino Y botones Corre 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 No hay temor Vale Un poco de temor Necesito Necesito llevar velocidad Para ese Para ese Salto Madre mía Cuántas veces voy a poder hacer Esta primera vuelta Uy Ni siquiera No Ya no llevo velocidad Le he cagado Le doy a saltar Sin querer A veces Si consigo llegar A la catarata Esa Otra vez Lo considero Una victoria Vale Vale Ok Entiendo Es por aquí Si puedes saltar alto No te molestes En plataforma Formear Y ahora Por aquí Tal vez Es complicado Es complicado Tener que mantener Pulsar el botón De correr Espera Un momento He vuelto hacia atrás ¿A que sí? No ¿Dónde estoy? Sí Sí He vuelto hacia atrás Entiendo Vale Pero entonces Hay múltiples Caminos Eso es Eso es lo normal Volvamos a entrar aquí Dentro A ver A ver A ver Si yo salgo por aquí ¿A dónde se supone Que quieren que vaya? Porque para allá Obviamente no es Debería venir a la casa Esta misteriosa Ajá Vale Lo he encontrado Estoy ciego Ni con esas Es que me frena Tengo que venir Tengo que venir Ya en la dirección Del muelle Para ayudarle Ah Oye una cosa Si soy invulnerable Aún así La lava me afecta Vale Entendido Nota mental Espera No puedo No puedo Es muy complicado Lo he intentado Pero es que más no Heavy es demasiado chungo Para esos niveles Así de tanto Plataformeo Probemos la bomba La bomba Literalmente Su mecánica Es que Cualquier Cosa que hagas Cuando luego te chocas Contra una pared O un enemigo Revientas Con el de saltar Haces un impulso Hacia adelante Con el de Atacar Lo haces como Hacia abajo Pero si Se auto inmola Pero tiene buena movilidad Lo cual es bueno Así que no debería Costarnos tanto Ah Al tocar el suelo También La mayoría De los niveles No deberían costar Mucho Adiós La zona Está nula Del sony Como se llame El force Si a quien le importa Ese juego Dios Cosa más decepcionante Si la mecánica De la zona nula Es que no hay Nada pues No hay gran cosa Como cabía Espera Es la chica Torpedo No la chica Torpedo No se me molaba Esta explota Aunque bueno Un poco Si Anda Si puede Rodar Ah mi Dios Es la música del nivel Oh Dios He fallado He fallado Perdón No esperaba El nivel de verdad Con vagonetas Por algún motivo Esto tendría que ser La zona de raíles Pero claro No se pueden Técnicamente Si que se pueden hacer raíles Pero hay que hacerlos Muy custom Los raíles Para que funcionen En este juego Lo de grindar ¿Tiene la música De verdad Del juego Con voz? No me lo esperaba A por ellos Bomba Es tu momento De salvar el mundo Es prácticamente Un portal De este nivel Queda básicamente Automático Y lo sigue siendo Ah Quieren que hagas Aves Ir de enemigo A enemigo Per por la zona De la derecha Pero claro No puedo Con este personaje No puedo Hacer Como se llamaba El Home in attack Vamos Pero puedo ir En vagonetas Como el que más Y explotarme Ay dios Ahora me exploto Tarde Hemos sido engañados Vale ¿Qué pasa si me exploto Justo cuando voy a entrar A la vagoneta El juego se petará Porque no comprende Esa interacción Bueno También tiene una aceleración Bastante grande Para estas plataformas Pequeñicos Es todo tan automático Me he saltado De alguna manera Corre La vagoneta Uy Ok Sabía que esto iba a ocurrir Pero había que intentarlo De alguna forma No he cogido El que me mandaba Para abajo Y no he caído En la vagoneta A porras Lo que pasa es que Voy a hacer esta zona Por un momento He sido libre Y no sabía Qué hacer Venga Esta en serio De verdad La canción no estaba mal Lástima que el juego Fuera un sí eso Cómo es que Me he saltado Y ha vuelto a ocurrir ¡No! No sé por qué Se salta uno De ellos Y entonces Me paso de rosca Yo no le toco A nada De nuevo Sigo la norma De Cuando estoy En un sector automático No toques a nada ¿Qué digo yo? No es más fácil ¡Hala! Qué violencia Venid por aquí Mierda Me temía Que eso podía ocurrir Hazlo como antes No sé por qué Variar ¿Sabes qué? Vamos a variar Variar Oh oh Muero Podría haber llegado Voy a ver otras rutas Total ya sabemos Que la del medio No funciona del todo bien Aunque creo Que el orden De los factores Me lleva al mismo lado No hay escapatoria No estoy tocando a nada Se salta ese Se salta uno A ver Dije como la cámara Es automática Ahí No he podido cambiarla Antes Sube 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 Explótate Hasta la victoria Casi estoy Ya estoy en casa Vale Todo funciona bien Continuemos No se ha visto Pasando a los enemigos Muy fuerte Yuu Era literalmente El final Buen trabajo Bomba No hubiéramos podido Hacerlo sin tus explosiones Literalmente No podría Vale Ahora sí Tenemos Ahora vamos a coger Algún personaje más Normal Sin embargo Ya digo Tengo Los típicos personajes De mods Que me suele Me suele gustar Cogerme De Que se manejan De forma O sea De Sonic Porque también tenemos Los típicos de Mario Y todo eso Excepto ya digo Sin contar al trío Este del absurdo ¿Sabes qué? Nada más que por eso Tails He dicho que no los iba a coger Pero están tan chetos Que vamos a probar Algún nivel Con el Tails falso Como por niveles No va a ser Ah ¿Es otro Metal Sonic? Es otra carrera Contra Metal Sonic Ok Espera No pensabas Que la podía cagar así Pero sí que puedo Ah Pero hay que dar Tres vueltas Lo pone arriba 21 Puedes Creo que puedes Comprar escudos Y cosas Bueno vamos Mira Mira que justo Va a ser este enfrentamiento No necesito escudos ¿Para qué? Si tengo Hiper chetos De que el personaje Va rapidísimo Aparte Puede volar casi De forma ilimitada Sin cansarse Mira Es por aquí No lo sé Puede Resulta que sí Fantástico Todo muy legal A lo mejor esto No es Sabes Como pretenden Que lo hagas Pero Que me busquen Soy tal Eils Este raro No sé Cómo es el nombre Lo tengo que mirar Pero es alguna variante De Tails Así extraña Tampoco me he saltado Tantas cosas Excepto por la parte Esa circular Ahí me he saltado Todo Esta parte Pero bueno Tampoco es Muy interesante Simplemente es A lo mejor Se puede hacer Haciendo parkour En los muelles Pero parece complicado Es Tyrells Ah vale Tyrells Lo ponía No me di cuenta Ah coño Se lo pone abajo Estoy ciego Estoy ciego Pues casi lo he dicho bien Oh No he cogido el impulso Voy a morir No Eh Tú vuelve aquí Me va a ganar Eso ya lo veremos Está haciendo trampas Tendré que responderle Yo también Haciendo lo mío Buenas Tú crees que puede usar chetos No sabes lo que usar chetos Puede flotar Se cree importante Porque pueda flotar Mira quien puede flotar Yo puedo flotar Hasta luego Pringao Joder Está demasiado roto Y es que ni se cansa Eso me pasó por no coger El turbo Para poder hacer este salto ¿Te lo puedes creer? Adiós Lo he vuelto a hacer Coge eso Gracias Es que no sé por qué intento rebotar Y si puedo hacer así Ya está Arreglado Fácil Sencillo Y para toda la familia Y solo he tenido que usar Unos cuantos chetos No he sido que usar La mecánica de cambiar Coger escudos Por anillos Bueno Todo legal Buen trabajo Ahora sí Cogemos a un personaje Más normal Como iba diciendo Después de cambiar de opinión Inmediatamente ¿Quién queréis? Surge Tangle Ah, vale Este Knuckles Obviamente no es el que parece Según la imagen Pero es que hay que meterlo Es obligatorio No podemos hacer un paquete de mods Sin Knuckles Feo Knuckles Feo tiene que estar Eh, Marine Puede ser entretenido No me acuerdo Qué habilidades especiales tenía ¿Dónde está? La he visto por aquí Ah, sí Es básicamente utilizar El mapache En el Mario 3 Pero había una forma De salir volando Espera, no Ah Cuando voy corriendo Si le doy a saltar Y atacar a la vez Hago esto Pero no había alguna forma De volar más alto Sí Si voy corriendo Y salto Entonces es cuando Puedes volar En plan Mario 3 Literalmente Es como el Mario 3 No tiene más Vale Fantástico Y si no Desciende el lento Maravilloso No me acuerdo Si tenía algo más En algún otro botón Voy a hacer una pose Es verdad Vale Eso es todo Doomsie Ah Ok Oh no Es una oleada De enemigos Este mapa Aparentemente Según ponía al principio Ponía que está hecho En 2.0 Una cosa Puedo usar Los poderes de Marín No Pues ya está Por lo menos Para matar enemigos Va a venir bien Correa Ay Soy pequeñín De una mecánica 2.0 Que creo que ya no se usa Vale Ya no soy pequeñín Hijo de Eso no Vale Es que tengo que reiniciar el nivel Voy a tener que matar A los enemigos Ábreme la puerta Vale Y ahora no me abras la puerta Ok Hostia Cuidado con el plataforme Oye Tengo que matar A los bolsos también ¿Cuentan las torretas Como enemigos? Solo las de la derecha Aparentemente Hijo de Ah Ah Qué divertido Qué divertido Qué ilusión Cómo mola Ahí me la han clavado Desaparece Marine, eh Vamos a usarla Por primera vez Ahora Es que no puedes reaccionar Enseguida estás ya En el barranco Es Absolutísimamente Inmediato Pero Cero segundos Del tiempo de reacción Vamos Tienes que estar de cafeína Hasta las trancas Será por niveles No nos hace falta Jugar ese nivel Específicamente ¿No? Vuela Tenía que dejar Un poco más espacio Sube como las personas Normales Y como las personas normales Quiero decir Saltándose Ah Podían haber hecho Un poco más rápido Eso Doom También es mala suerte ¿Cuántos niveles Hemos quedado Que hay? 31 31 niveles De un solo jugador Me ha tocado Dos veces el mismo Hacer una forma De subir rápido Ahí no aquí Pero bueno Bien Vale El jardín de Zaxel Zaxel es el creador Es uno que ha hecho Algún mapa En alguna otra colaboración De estas Ha hecho unos cuantos Seguro me suena Su nombre Va a ser relativamente abierto Lo cual Siempre son puntos a favor Poder correr Y moverse Anda Enemigo gigante Bien Abierto Ok Nada en contra Buena pinta Por ahora Lástima Que ese enemigo Estuviera justo ahí Hasta el efecto Macho Del sonido De la De volar Yo creo que está sacado Del Mario 3 Tal cual O si no muy parecido Se me olvida Que también puedo romper Los pinchos Que siempre ayuda Una útil vida Que tengo vidas infinitas Fantástico No sabes nadar ¿Verdad? Necesitas velocidad ¿Eso es malo? Siempre se me olvida Que puedo hacer esto Para coger velocidad rápido Pero no sé si debajo del agua Va a funcionar Como para poder subir A las alturas Creo que voy a morir Anda puedo hacerlo también En medio del salto Por lo menos coge oxígeno ¿Cómo salgo de aquí? Por aquí Vale bien Volvamos a intentarlo Pero es que Como no puedo Hacer la rula Generalmente estas cosas Están pensadas Para que vayas Rodando Te pone automáticamente En estado de dar vueltas De spin dash Pero hay personajes Que no pueden hacerlo Entonces Esos saltos No les funcionan Espectacularmente bien Así que habrá que buscarse Las mañas Tú quita que eres Grande e inquietante Usemos Usemos no salta Usemos poderes Mapache normales Tenía velocidad Pues nada Hasta luego Pringaos Me inquietan Los mosquitos gigantes Por ahí Mirando Unos cuantos enemigos Un poco de más Que son un poco Innecesarios Porque a veces Te los comes Sin darte cuenta En el soy Roblox 2 Ahora ponen los enemigos Más raramente Pero en sitios A lo mejor Donde te puedan Un poco Sí fastid Que el desafío Sea un poco Superarlos O pasar de ellos O matarlos Pero ponen menos cantidad No hay mucho spam De enemigos Lo cual está bien Que tampoco es que haya Mucho mucho spam De enemigos aquí Pero ya es un poco Más de los normales Y a veces te tropiezas Con alguno sin querer No me importaría Nada tener Alguna de estas cosas Aquí presentes Bloques con la cara Del creador Esto me puede venir bien Y esto tampoco Te voy a decir Que no Oye Ojalá hubiera encontrado Alguna esmeralda Me parece raro No sé si es que no Nos habrán metido esta vez Pero siempre suelen estar Por ahí las esmeraldas Zurriendo Macho No he encontrado No he encontrado ninguna A lo mejor no me he ido Tanto por los recovecos Esta vez Estoy pasando así De los niveles Un poco más Sin darme cuenta De las cosas No Han metido abejas Abejas no Las abejas están prohibidas Meterlas Por la convención De ginebra O es que no lo sabíais Todo el mundo odia Esas abejas Hay un artículo especial En la convención de ginebra Que dice que si Haces un nivel de sonido Roboblast 2 Me imaginaba Que aquí habría algo No me imaginaba Que hubiera Brasil Pero había un emblema Ajá Hemos encontrado Brasil Hostias ¿Sabes qué? Retiro lo dicho Buena zona Buena forma de esconder Las esmeraldas Gracias Brasil Si alguno de estos personajes Tiene super forma Ahora podremos comprobarlo Podría coger las vidas también Pero para qué O sea Tengo vidas infinitas Por si acaso Para mandar un mensaje Vámonos Pues Ahora tenemos que Cogernos a Splinix Un momento Ay Dios Coger vidas te da anillos Ahora tengo 1200 anillos Gracias a Brasil Ahora podemos ser Super Sonic O Super Splinix Mejor todavía Gracias Splinix Gracias Brasil Vale Experimento sociológico Espero que salga un nivel Con bastantes anillos ¿Existe Super Splinix o lo he soñado yo? No creo porque no he manejado nunca el personaje Pero Sube Más rápido Porque no puedo hacer El impulso aquí en las escaleras Por favor Splinix Parece un nivel Otro nivel de nieve Claro que Si pensamos Si son la competición de niveles del final De final de 2023 Claro La nieve puede estar presente Es lo suyo Es el final Es diciembre Y esas cosas Vale Nota mental No perder los anillos Hostia Con Splinix Y su poca velocidad No sé Cómo va a ir la cosa Pero espero no perder mucho el control Siempre puedo meterme a algún nivel Como el de antes Que sepa que tiene un montón de anillos Esta música no es una versión acelerada De un nivel de la nieve Que ya existe Si que hay Super Splinix Pero es azul Es azul brillante Y corre todavía más Podrá flotar O no sé Puede Ir todavía más descontrolado Por la vida Tengo que frenar a cada momento Super Splinix Uy Oye Velocito Me he pasado Si que puedo hacer el Super El Zock continuo Espera, espera, espera Me acabo de dar cuenta de una cosa Que puedo caminar por el aire Si hago el Spin Dash en el aire Es que literalmente camina No es que flote Como el otro Está caminando Ah, y luego encima te conserva Te conserva el impulso Cuando chocas la pared Entonces subes Fantástico Mira, a lo mejor hasta puedo plataformear con esto Yuuu Ah, y luego te puedes hacer el Zock ¿Por qué no? El Zock es el impulso aéreo Que es Uy Básicamente hacer eso Ay Dios Mis anillos Si es verdad Debería conservarlos Si quiero seguir siendo Super Splinix Uff Lo de caminar por el aire Me puede hacer hasta que pueda plataformear con él Si no Difícil Madre mía Vale Sabía que esto tenía que ocurrir eventualmente Es demasiada velocidad Para un solo hombre Aún así Ahora lo que pasa es que voy a tener que comprobar Si hay Super Tileils ese Y si hay Super Knockles Ah, es verdad No puedo utilizar mis habilidades cuando tengo el escudo ¿Por qué sigo cogiendo Splinix? Porque es adorable Uy Emblemas Los emblemas estos son coleccionables Que simplemente se roban las dos Que a mí nunca me ha interesado mucho coleccionarlos No entiendo muy bien Qué aportan Es casi como Los coleccionables esos son el Sony Color Son el Sony Generations Que eran unos símbolos del 1 al 5 O como los anillos rojos Básicamente Como los anillos rojos Bueno, sí Los encuentra Vale Pero Realmente no te dan ninguna recompensa Miento En Sony Rojo Las dos sí que te dan recompensa Te dan niveles opcionales Pero no sé No sé Siempre tienes que juzgarlos en sitios raros No es una cosa que suela ir a buscar Tal vez debería A ver Soy demasiado poco Super Mierda Para mi gusto Solo queríamos ver al personaje No, el nivel no está mal Lo que pasa es que No plataformear yo bien ¿En Colors no te daban a Super Sonic? No lo sé Es que no he jugado al Colors Cogemos a otro personaje y otro nivel Aunque tal vez debería probar a Super Talay El CS Espera un segundo Pensar en algún personaje Yo mientras Voy a ver si hay por aquí algún nivel fácil Que sepamos Que hay bastantes anillos Este nivel parece fácil, ¿no? Es por ver si tienen Superforma esta gente Espera, a lo mejor no es tan fácil Es más psicodélico de estos ¿Cómo se llama la estética esta? Retrowave o algo Parece un poco de eso, ¿no? Parece un poco de eso Que no hay tantos anillos como esperaba Ah, en la versión nueva de Colors Es donde está Super Sonic No en la original Vale Este enemigo es especial Si lo matas el muelle no lo suelta O sea que hay algo secreto Vale Ah, no, es que es obligatorio Vale Veamos el nivel Entonces Me temo que Uff, pinchos No es el nivel tan lleno de anillos Como me gustaría que fuera No sé cómo he esquivado eso Ok, no, el nivel se ha acabado ya Ah, qué lástima Vaya bueno Pues nada Fantástico Los créditos los han puesto ahí al final Sonic and... Ah, Sonic and... Vale Por la música y Thunder No sé cuántos Jo, yo quería anillos Probemos Que también es un nivel Que no hemos visto aún Metallic City Aunque suena complicado Ah Es como si fuera la secuela Del final del juego Que aterrizas con el Bicho Oster Hola Doble Mighty Creo que esto Si pongo los sprites Tiene sentido Un segundo No Sigue estando duplicado Gracias Mighty Amarillo Con cuatro brazos Pero este nivel Sí que tiene pinta De ser más fácil No debo coger Esos culos Para poderme Transformar Nota mental Madre mía Por los pelos La oscuridad me come Y los enemigos también Por qué no ha funcionado Ese muelle Oh Dios No veo nada Ahora sí ha funcionado Qué putada Tenía los anillos No veo Absolutamente nada Pensemos que la oscuridad Es la muerte No Guau Se han pasado De oscuro Literalmente Han puesto el sector Con cero de iluminación Es un valor Que puedes ponerle Ah Jope No acertamos Con los niveles De conseguir anillos Me han dado un emblema No sé por qué hacer El que Fantástico Gracias No sé qué he hecho Pasarme el nivel No he hecho nada más Yo solo quería un nivel Que tenga anillos Así fácil Solo quería ver La transformación Realmente lo demás Me he dado igual Roborazers Ah claro Es verdad Esto es modo carrera Es que es demasiado grande Este centro comercial Mira la película De Splinix Explinix La película De Splinix Va la cosa siempre Hola ¿Hay algo aquí? No pero podemos Comprar un burrito Es el Scrapbrain Burrito Guay Hanging Illusion No tiene pinta Es una partida Donde conseguir Tiene pinta De Halloween Tiene pinta De complicado Tal vez No de conseguir Muchos anillos Eh Talel Random Espérate Que esto puede ser Otro nivel En plan Splinix Vamos Vaya Estábamos Destinos La granja De Tortilla Con música Que pensaba Originalmente Que era del Mario Pero no Creo que no lo es Aunque Puedo utilizar La fuente De música Me suena mucho No puedo pasar Parece del estilo Vamos Si no está creado Por el mismo Por lo menos La estética La tiene Ah La música Creo que Intenta Ser algo Pero no sé El qué Si está haciendo Referencia A algo Se ha escapado Una cosa Muy bien Lo que estén Criando Aquí Plataformeo No vamos a hacer Gracias Hoy no No con Talels O Talels Vale Vamos a ver Tenemos transformación Si Pero se transforma Haciendo el ataque Que hace normalmente De todas formas Oye Velocidad Ah Que puedo saltarme El laberinto Por qué no Rompamos más Los niveles Para que luego Se terminen rápido Y me pregunte Por qué Eso era al final Si vale Si vale Tiene transformación Imagino que Knuckles O Knuckles Tendrá transformación Pero no cambien Las mecánicas Normales Del juego Cojamos Otro personaje Y hagamos las cosas Ya más estándar Hemos tenido suficiente Splinix Por un día He oído Tangle Por ahí Antes Lo cual siempre Es entretenido Porque podemos hacer Spiderman Siempre que le toque A los botones Adecuados Claro Pero depende del nivel Tangle está rota O es completamente inútil Ya veremos Lo que ocurre Esta vez Colorboy Casm Ah Cuando he probado esto Cuando he probado El pack de niveles He probado este nivel Bueno he probado He visto al principio El nivel es Super pasillero Super Abstracto Es literalmente Es un nivel De estos que hace La gente que piensa En cosas Pero lo que viene siendo En el plataformeo Es bizarro Pero vamos a poder hacer Bastante Spiderman Probablemente Cuando no la cague Y me agarre A lo que no tenga Que agarrarme También es un poco Super oscuro Pero no tanto Como el otro Pero es Es eso Es muy abstracto Figuras Solapándose Unas con otras Y aquí No sé si es que Esto es así O falta una ¿Podemos salir afuera? Me siento raro Pudiendo salir afuera Buen agua Pero no hay nada Tampoco hay anillos Por cierto Y la música es como deprimente Oh Estamos en los backrooms Hay habitaciones No es que tengan Gran cosa Pero Turbio Turbio Ah Espera No Que continúa por aquí Es un laberinto Me oriento regular En estas cosas Espero No perderme De verdad Del todo Es creepy Anda tío Se está atravesando Esto el sofá Plataformeo repentino No me lo esperaba nada Si Estamos Vale Estamos al principio De la parte esta Turbia Entiendo Corre un poco Sigamos el pasillo normal Sin desviarnos A lo mejor A lo mejor El camino se vuelve evidente O algo parecido Por ahí Supongo Vale No si esto me suena Vale Ah o sea que hay varias formas De llegar de toda forma Bueno Si es todo tan laberíntico Normal No te agarres Cuando le doy al desalto Es para que te agarres arriba No abajo Como salgo de esta situación Creo que no le estaba dando Para adelante Y por eso se ha agarrado abajo A veces es peligroso Usar la cola Vale No puedo colarme ahí Digo Habrán escondido Algo ahí Uh Oh Dios Seguro que esto No puede ser bueno Para el virrate Las texturas estas Repetitivas ¿Será un final de mentira? No Vale A veces lo es Lo típico Parece muy así Con lo bizarro que es el nivel Podría ser el típico nivel Al que ponerle un final falso Y que luego ocurra otra cosa O algo Ok Eso ha sido un nivel No he podido hacer todo el parkour Que me hubiera gustado Pero Pero bueno Otro personaje rápido Eh Yo juraría que Tangle Tangle la actualizaron Yo juraría que antes No te aparecía el objetivo A quien estabas apuntando Ahora sí Lo cual ayuda Para saber si vas a ir A algún sitio Útil o no Surge También está También es interesante Eso porque está bastante rotilla Tienes básicamente El doble salto Y el ataque El homing attack Gratis Vale Nivel aleatorio Sorpréndeme Nivel aleatorio Que no hayamos hecho Ya a ser posible Pero imagínate Espérate ¿Llegamos a completar el nivel? A lo mejor No lo llegamos a completar Ah bueno Sí lo completamos No hay pruebas De que no lo completáramos A lo mejor con Surge Se podría Más razonablemente Sobre todo porque Más rápida Ah no Plataformear ¿Quién se creen que soy? Porras La cagué Pero para eso tenemos Los chetos ¿Eh? No he llegado a cargarme suficiente Dejar Aquí uso chetos Aunque sea lo último que haga Ahora me he cargado Mierda Y me acabo de descargar Inmediatamente Me caguen No puedo hacer doble salto Cuando hago eso Si me hubiera cargado Podría haberme pasado La zona esa Sin tener que Plataformear Que es lo cheto De esta Que tiene el segundo salto Cheto Pero tienes que matar Un enemigo Para cargarlo O cargarte lentamente Prefiero matar Un enemigo Pero como no hay Igualmente Creo que merece la pena Si lo hago bien Vale Ya está Al fin y al cabo No hemos perdido tiempo Todo va bien Sé definitivamente En qué dirección Tengo que ir No entiendo Cómo funciona esto A veces Baja para abajo A veces no Ah no Es verdad Había olvidado Por qué Abandonamos Este nivel Un intento más Y esto Se va a venir Conmigo También se me ha olvidado Que cuando nos Magnetizamos Atraemos anillos Lo cual Surge Tiene super forma Aún así No sé si el segundo Si el segundo salto En los ventiladores Va a ser suficiente Espérate Esta vez No me hace falta Tengo el anillo Tornado Pero no lo puedo usar Con Surge Curioso Porque prioriza Su ataque Normal O sea que Este Este Esto A ver Me lo he cogido No me ha valido De nada Rómpelo Por favor Vamos a llevarnos Bien Rómpelo Gracias Pero estoy cargado Lo cual podría ser De utilidad No sé si es que Hay que esperar Un tiempo Pero no No sé cuándo Se da la vuelta La gravedad Oye Tener escudo Ahora que lo pienso Puede ser una cosa mala Sí que tiene Superforma Uh es azulita Mola Ah pero de todas Formas aún así Básicamente me da El poder de una carga No puedo abusar De ello creo Nunca había visto La superforma De esta Si pudiera Quedarme en el Borde Sin coger el Ventilador Podría hacer el Doble salto Porras Vale Metal ha llegado Al final Esto es lo que ocurre Cuando llega Al final Que no ves Un pijo Ah porque Todo lo de no Ver un pijo Hoy Pero con la superforma Al final Lo podría hacer Fácil Porras Ah y pierdo Mi carga Porras Hay un botón De reintentar Hay un botón De reintentar No coger escudo Porque son inútiles Saltar Cuando hay que saltar También mola Pienso a veces Que soy como Metal Sonic Cuando lo voy a Bajo el de velocidad Me voy a descargar Y no es así Como funciona Mira mi corriente Alterna Alterna Te digo Lo he hecho sin querer Pero me vale También ¿Sabes? Super transformarme Porque básicamente Ganó 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 El poder Gratis A ver Coge esto Por Dios Que te gusta muy poco Darle a ese icono No sé por qué han puesto Esa barrera A los lados Casi impide Que lo cojas Quedarme para No es la respuesta No sé Qué es lo que hace Tocar el icono Que cambie la gravedad Todavía no lo he entendido Muy bien Una cosa Estoy electrificado ¿No debería poder pasar Por la derecha? Y ahí por la derecha La cámara a veces Dice que no quiere Seguirme Ups No pasa nada No me lo hagas Por favor Plataformeo de precisión Frena 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 Vale Fácil y sencillo Como iba diciendo A la primera La interfaz Ahí yo creo que No había aparecido Vale Sí Surf Osachetos Eso es bueno ¿Algún otro personaje? Y a lo mejor Debemos empezar A ver niveles Ah vale Una cosa Que acabo de darme cuenta Que debo hacer Porque siempre Hay que hacer También Es obligatorio Eggman Super algún Puedes volar O sea Que no deberías Tener problemas Oh Oh vaya Ah por dios Es un nivel Estilo Nice in your dreams No era lo que esperaba Pero sabes que Lo acepto Nunca había visto El modelo de Eggman En los niveles De Nice in your dreams Me gusta Si llevas Un rip up ¿Por qué necesitas El cobete Marca Acme Ah vale Ahí hay enemigos Es un nivel Múltiple Desde Sony Roboblast 2.0 Creo que no hay Ningún nivel De estos Que hay que dar Varias vueltas Bueno sí Me parece que había Uno que podía Desbloquear Pero no es Lo más normal Es un nivel De varias vueltas Todos locos No es lo más común Míralo Y ahora vamos Por otro camino Distinto Uh En Nightopian Hell Pero es bueno Te coge las cosas Que están un poquito Alejadas de tu rango No es por aquí Por arriba No sé dónde estoy Bien Ah vale Bien Es un nivel Steel Nice in your dreams No tiene más No hace falta que sea más Pero está bien hecho Tiene múltiples caminos Un momento No estoy dando Una segunda vuelta Ah Porque aquí está El cambio de zona Vale 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 No sé si Uh Super para luz No sé si Me he ido en algún momento Por el camino Que no era Pero bueno Mientras tenga para resolver Los puzzles estos Los romper las cápsulas Es suficiente No parece que sea un nivel difícil Simplemente es Nice in your dreams Bien Pero es que hay algunos de estos Que pueden ser jodidetes Ni más Ni menos Lo acepto por lo que es Oh Creo que no era ese No era ese plano Donde debería técnicamente estar He cogido cosas Que no me No era No me pertenecían Y ahora vamos por aquí Entendido Sí Ahora vamos a ir por aquí abajo Que es lo que Muy pronto Uh Muy pronto No 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 tengo Suficientes Me han hecho la trama Tengo que coger los chips Y los chips son los azules Voy a tener que dar una segunda vuelta No sé qué he hecho Me he tenido que saltar algo Es que eso no está en mi plano Pero lo cogeré igualmente Uno más Creo que me debió saltar en algún momento Algún chip de esos Cógelo Anda Cógelo Y pasemos a otra zona Esta zona no tiene casi puntos Era la final Vale Ok Quería haber hecho un nivel normal con Eggman Pero da igual Oye Siempre están entretenidos Bueno es que tal Estoy gozando con la serie de Mario Star Rod Mario Star Rod está chulo Me gusta O sea Empieza a ser complicado Pero es entretenido Para ser uno de los primeros así Paz de niveles Que sacaron Está bien hecho Sube para arriba Dame otro nivel aleatorio Venga Ok Por lo menos parece un nivel De nuevo La cantidad de niveles Que siguen haciendo macho Mira que Es raro Le suelo tirar así Más o menos A este juego De vez en cuando Y hace una temporada Literalmente Desde el último pack Así Desde el último OLDC De la primera mitad De 2023 Que no he tocado El Sony Roboblast 2 Nada esta vez Que raro O bueno O salió No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo si salió A lo mejor no A lo mejor lo tocamos Cuando el Sony Roboblast 2 Fantasy Star No sé si fue antes O después del OLDC Pero vamos Después de eso Sí que no lo ha tocado nadie Es raro Porque a veces Se ha sido en algún momento Muerto Me gusta por lo menos Ver Que cosas nuevas Han ido saliendo En plan personajes Y eso Porque salen con bastante frecuencia Por Dios Cuantos enemigos Véase Los Chaotix Pero vi que habían salido Los Chaotix Y aun así No me dio por jugarlo Que raro Ahora sí Bueno Tenemos anillos Así que cuando se me acabe La invencibilidad No recuerdo si Eggman Puede transformarse aquí Pero hay que intentarlo Sí que puede Vamos No me acordaba Si esto era parte de otro modo Era parte simplemente Del modo original Vale A por ellos Eggman Super Eggman Este tienen que hacer Lo canon Eventualmente Es cuestión de tiempo No es por aquí El mapa me hace indicar Que es por aquí Porque no es por ahí Ah Joder Que ciego estoy Vuela Eggman Vuela Ah Tocar botones Habré abierto La puerta De antes Supongo Ajá Ok Es complicado Han hecho el salto este ¿No? Pasando Pero eso parece optativo O sea es por aquí Ok Fantástico Que alguien me venga Técnicamente En la película de Sonic No hicieron Super Eggman Aunque un poco De mentira Ojalá hubiera sido De verdad Eso es A traer anillos A traer anillos Es justo lo que nos faltaba Uy Oye el nivel es grande Está chulo Si no estuviera Demasiado cheto Por ser super A lo mejor Hasta sería desafiante Lo único que no me gusta Es la arena Movediza Esta Me he quedado Como ralentizado Ahora No puedo Es toda esta zona La que me hace ir lento Sí Yo creo que esa zona Me hace ir más lento Qué raro Joder No se acaba nunca Porque mira que estoy Saltándome la mitad Yendo rápido Y todavía hay nivel ¿Cómo se llamaba este? Está chulo A lo mejor Sin tanta arena Movediza Pero Pero no está mal A buenas velocidades Con personajes así rápidos Como Swords Metal Sonic Y eso Se hacen bien los saltos Puedes Seguir un estado Así bastante Fluido Del nivel Ah mira Eso es el final Vale Pues vamos Todo completamente legal Porque tenemos Superformas Y están chetas Ahora Otro personaje De verdad Pero O siempre podemos coger Otro chaotis Que queréis volver a ver O algo Charmin no lo hemos usado Realmente mucho Aunque tengo los que siempre he cogido Pero Lo único añadido nuevo Son los chaotis La verdad Knuckles Pero que knuckles Porque tenemos knuckles Tenemos noocles Y tenemos knuckles Feo Técnicamente knuckles Es chaotis Bueno Que sea el normal Venga Un personaje normal Que no se diga No Casi Subo Knuckles Sube por dios Demasiado tarde Ah Blue Mountain Esto Es un nivel Como ya digo Que iba a ser Un nivel Ah Vale Vale Ya entiendo la broma Iba a ser un nivel Original En Soy Roboblast 2 Y el nivel Original Era literalmente Esto Salías aquí Te ibas a la izquierda Y el nivel Se terminaba Porque no estaba Terminado No estaba hecho Solamente tenían Las texturas Y las cosas Que es lo que han Aprovechado Para hacer esto Pero vale Ahora el nivel Aquí continúa Porque he cogido El escudo tonto Que no me atrae Anillos Y literalmente No sirve para nada No lo sé Da igual Elijo la muerte La bomba compacta Ya la hemos usado Pero la puedo coger Otra vez Literalmente Se inmola Para todo ¿Dónde estaba Ese escudo Tan bonito? Aquí Y la música Es la original La música De Blue Mountain Entonces queréis Que continuara Por aquí Entiendo Ya han metido Nuevas mecánicas Que precario Por allí Vale No me sé orientar Oh Bueno La mecánica Del volcán Pero En la nieve Que por cierto Siguen sin haber sacado Uy somos chetos Siguen sin haber sacado A ver si lo sacan Ya eventualmente Porque originalmente Creo que este nivel Iba a ser el nivel Que iba a ir después Del volcán Pero ahora va a haber Una segunda zona Del volcán Pues no lo han sacado Un macho A ver si sacan El volcán acto 2 Eh Que interesante Lástima que lo haya cagado Pero No sé dónde Está este respawn Saltar Cuando estás En el bolinche Interesante mecánica Lo que pasa es que Luego aterriza otra vez ¿Sabes? Hay que ir más lento O no sé Cómo mierdas hacerlo Si no Menos mal que tengo Vidas infinitas ¿Sabes lo que le falta A este juego? Y creo que es una cosa Que Bomb tiene No Bomb Heavy tiene Coyote Time ¿Sabes lo que es El Coyote Time? ¿No? Cuando abandonas Una plataforma Tienes una fracción De segundo Para todavía Darle al salto Y que todavía Te lo cuente ¿Sabes qué es lo que pasa? Que todo esto Son plataformas Cuando le doy A saltar entre ellas A veces no lo coge Porque estoy En la transición De una plataforma A otra plataforma Que le pongan Un poquito De Coyote Time A este juego La verdad es que Evitaría muchas muertes Tontas De le he dado a saltar Pero no me ha saltado Ya pero es que estabas Ligeramente Abandonando una plataforma Como en este juego Originalmente No había plataformas Inclinadas Cualquier medio cosa A ver si yo le doy Aquí a saltar No me salta Porque estoy Abandonando la plataforma Como le doy nada Una fracción de segundo Muy tarde No me salta Y eso me mata En muchas ocasiones Bueno a ver Cómo hago esto Para saber Dónde va a estar La bola Vale Se frena Tenía que haber sido Un poco más paciente Antes Imaginaba que eso Iba a pasar Y aún así He ido para adelante Pero ¿Qué le vamos a hacer? A ver ¿Dónde está mi bola? ¿Vola? Creo que como frena Se ha quedado atascada Debajo Pero frena un poco antes Ok Alternativa Solución creativa Porras No he planeado otra vez Ahí estoy saltando Pero Como está Ya saliéndose De la plataforma No puedo Un anillo Tampoco pasaría Nada por cogerlo Ah Ojalá hubiera un escudo Aquí un poco más útil Que ese A ver No me toques Los bolonchos Gracias Ahora entiendo Que el agua es mala Y había una alternativa ¡Hijo de perrilla! Alternativa Acabar con todos Los enemigos Destruir a todo El mundo Prenderle fuego A algo Una de las tres Eh Hay un camino Por ahí abajo Ah no ¿Es donde estaba antes? ¿Es donde estaba antes? Nada Estoy buscando alternativas Para no tener que ir por ahí Espero que no se note No Mi bola Mis anillos ¡Bola! ¿Por qué me odias Si nunca te hice nada? Ok A la primera ¿Cómo mierdas? Adiós pájaro Pasando mucho Vamos Además me ha puesto Un checkpoint justo después Uff A quien se le ocurre Poner pájaros En una zona de bolas Que no tengo velocidad Con las bolas Y el pájaro Te coge y te revienta Los pájaros Son lo peor No los puedes dejar solos Enemigos Número uno De la humanidad Como casi todos Los pájaros Vamos Son unos cabrones Nada nuevo Por ahí entonces Ah Vaya Había menos nivel Del que pensaba Bueno Knuckles Ha hecho una cosa Buen trabajo Knuckles Ahora ¿Cuántos niveles hemos completado? Es una cosa que me gustaría saber Algunos están en verde Y otros en blanco A lo mejor en blanco Es que he entrado Pero no lo he terminado Y en verde que sí Uff Aún quedan bastantes El de Nightmare Suena Ah Pero vete y busca El de Nightmare Suena bien Seguro que es fácil ¿A qué personaje cojo? ¿Alguien se acuerda Cómo se llamaba El nivel ese Que no pudimos superar Ni de Blas? ¿Cómo se llama El personaje de la pistona? Fang Técnicamente Creo que ahora Ha quedado claro Creo que el consenso Es que se llama Fang Pero todavía No estaba muy claro Si era Fang o Knack Pero creo que ahora es Fang Ya para todo el mundo Pues Fang Temple Trek Ok Parece Plataformero Posiblemente Pero este es otro nivel En el que claramente Colabora la gente Ok Hay un camino por ahí abajo ¿Por qué he decidido Ir por el camino del agua? No lo sé Pero parecía más secreto No me importaría Tener algún anillo Ah El otro El cañón Cañón Tengo un personaje Con cañón ¿Te refieres al que te lleva Una bomba? Si es el de una bomba Es Bean Luego en la selección Lo vemos No sé cuál dices Un cañón Si he puesto O sea Si debería saber Qué personaje se metió No me acuerdo No lo sé Luego lo veremos Pero si salgo dudas Yo también Qué personaje se metió Porque un cañón Podría ser ex-robo Podría ser Pero no he metido Ex-robo Ni a gama No lo sé De verdad que no Vale Estoy dentro del agua ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Me cago en el bicho Estate quieto ¿Puedo matar fantasmas? ¿Esta música de qué es Y por qué me suena? ¿Labyrinth? ¿Es el laberinto del Sonic 1? ¿Pero más lento? ¿La música? Creo que es por aquí Interrogación Pero no llego Oh porras Los bloques se había al principio Donde el Sonic 1 Sí, definitivamente A lo mejor es por aquí No por allí Aunque no sé yo Qué decirte Esto ya lo he vivido Esta zona se parece Mucho a la otra Rebota Au Padre Será por aquí Sí Tiene pinta Vale Hemos encontrado el camino Que no cunda el pánico O eso creo Pero algo me dice Que esto es la misma zona Donde he estado antes ¿O no? Ay Dios Es un poco confuso Debe ser las texturas De las paredes Que A lo mejor no permiten Que tu oriente Salga súper bien Uy Tengo los huevos Muy gordos Vayamos rebotando Nunca le he pasado Nada malo Supongamos que por aquí Ay macho ¿Quién ha puesto Esos murciégalos? La parte buena Es que a Fang Sí que le dan igual Esos pinchos del suelo La cola No sufre Si mantengo pulsado El botón Claro Esa es la única cosa Tiene literalmente Los poderes De tío Gilito En Pato Aventuras Le da todo igual O el O Cranky Kong En Donkey Kong Tropical Freeze Ese Le da todo igual Siempre que vaya Con el Pogo Siempre que vaya Rebotando Oh De repente Esto es Castle Eggman Completamente Pero con fantasmas Y Cangrejos Por algún motivo Ya había visto Al cangrejo Ese detrás mío Digo Voy a palmar Seguro Siempre divertido Rebotar Orientarme No lo sé Pero Rebotar Por lo menos Sí Quiero anillos Pero ahora que lo pienso No hay Super Fang Que yo sepa O simplemente Es el típico Es el típico De la transformación Que eres amarillo Y ya está No me acuerdo Fang No debería tener Super transformación ¿Verdad? Hay una forma De averiguarlo A veces tengo Un mod puesto Que le da Transformaciones Super transformaciones Esa gente Esa gente que normalmente No las tiene Pero creo que no es el caso No, no es el caso Vale Pero creo que hay un mod Que sí que hay un Super Fang Que dispara súper rápido Me acuerdo ahora Que en lugar de tener cooldown Para disparar Disparas Si mantienes pulsar el botón Dispara Y es así Ametralladora Galin Vale, sí Me acuerdo Vale, pero De base no lo tengo puesto Menos mal Bueno, menos mal Hubiera sido entretenido Pero no, no lo tengo puesto No esperaba En estos packs de niveles Conseguir las 7 esmeraldas No esperaba Que gracias a la contribución Brasileña ¿Sabes? Me hubieran dado Todas las esmeraldas de una El mapa este también Es pequeñito ¿Sabes? Pero bueno Pensaba que iba a ser pasillero Y de repente Se ha abierto un montón Anda, mira Justo Algo escondido Antes del final No Ok Buen Fang Buen nivel Me ha sorprendido Ha empezado así Un poco chungo Y cerrado Y luego de repente Se ha abierto Inesperadamente Y completamente de la nada ¿Cuál dices? Surge? Tangle? Ah Esta Tal vez Es la única ¿No? Que podría ser Es algo que sea Heavy o Bomb Esta es Whisper Whisper se llamaba Es básicamente A ver La idea del personaje Es otro personaje De los cómics Tangle Surge Y esta son de los cómics La idea de esta Es que el arma Que lleva Es un Es un Whisper De esos Que se inventaron En el Sonic En el Sonic Forces Lo de las armas Con wisps Lo que pasa es que El arma que lleva Puede usar a todos Los wisps Puedes volar Con uno Puedes Disparar Con dos De ellos Puedes hacer Esto Lo que quieras Ser que sea Para escalar paredes Pero es un personaje De los cómics Básicamente No es Pero es como si fuera El personaje ese Que te creas tú Porque puedes usar Las armas de los wisps Y eso Es un Es prácticamente Su idea No lo es Porque técnicamente El personaje que te creas Eres tú Y todo eso Pero vamos Cumple un poco La función De sustituir a ese personaje Ah no Splinic 2 No otra vez Ah mira El rocket No lo hemos visto Maravilloso Eh utiliza OpenGL Si no lo estoy usando Gracias Es que hay algunos efectos Que no se ven bien En OpenGL Y algunos efectos Que no se ven bien En software Por desgracia A ver Esto brilla Supongo que me tengo Que tirar aquí Pero es un poco Antinatural Ah Ok Si Voy a morir Ah no No voy a morir No Tenía pinta Que eso era una puerta Y se iba a abrir No que esto Era un ascensor Cuéntame más Ok Emblema gratis No se sirve de nada Coleccionarlos Pero gracias Ahí había algo Entre medias Esta puede flotar Lo malo es que no puede Volar Volar Aquí me han puesto En Esto es un jefe Esto es un jefe Ok Bonito efecto No es un jefe Perdón Es un nivel Falsa alarma Corre Esta música Sonic Sonic 3 ¿Verdad? O es una especie De remix Por lo menos O no Vale Son plataformas Pensaba que eran Ventiladores Y digo Ya la hemos cagado Ya la hemos cagado De todas formas Porque hay bichos voladores Las gallinas Quieren vengarse No se ha visto Uf Podrían haber puesto El plano Un poco más Cerca Quiero Frenar Con el botón De atacar Y precisamente No frenas Sabes Que para que ir Por ahí abajo Pueden ir por arriba No puede ir por arriba Pero puedo intentarlo Imagino que eso Quema Y es malo Así que No Tocarlo Ok vale Mejor Ah no Al final Tenía que haber Ventiladores ¿Por qué suponía Que iba a haber Ventiladores? Porque es un nivel De estos De Nave voladora Que en el original Había Ventiladores Escala Pasando Oh Interesante Modo automático Pensaba Pensaba que rebotaríamos Pero no rebotamos Cambiamos La gravedad Creo que la música Es un remix De eso Del nivel Este Del ¿Cómo se llama? Egg Fleet ¿No? O algo así El de la El de que ibas En la nave Esta Voladora No 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 se llamaba ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo El nombre Del nivel A ver Esta parte Es complicadica Con los cambios De gravedad Porque es que Si no me Creo que Tenía que haber ido Más rápido En lugar de Más lento Egg Launcher Puede ser No Egg Launch Es cuando lanzan El EF El DCEG No Es otro No me acuerdo El nombre Que también está En el Sonic Mania ¿No? El nivel este De ir volando O sea De De la nave Esta No se porque Empecino en ir así Pero bueno Esta forma Va siendo La de cortar Da tiempo A lo mejor A los niveles Más No es así Como tenía Que hacerlo Pero ¿Sabes qué? Que le den Es una forma De hacerlo Quería el juego Que fuera Cambiando de gravedad Una y otra vez Pero si puedo Simplemente Correr pa'lante Lo acepto Tengo que hacer Algo Algo Aquí Da la impresión De que tenía Que haber Ocurrido Algo Y no Ha ocurrido A ver Este cielo Es muy de mentira No engañas A nadie ¿Cómo hay Ah Tenía que Atacarle Supongo A ver Si esto Brilla Te hace daño No Ok Las nubes Están pasando Un poco Demasiado rápido Oye Esto se está cayendo Pero están pasando Hacia abajo O sea Que estamos subiendo Cuidado Un salto En el que hay que moverse No son de fiar Uy ¿Portal Eggman? Es 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 un puzzle Y la música Ha cambiado Ligeramente Y hay una voz En plan Shell Yo creo Hablándome Ok Y hemos Fantástico Todo Continuemos Eggman Portal No me lo esperaba No puedo Hacer yo Por mi cuenta Lo de Roblox ¿No? La música Se acabó Ah Ah Toma 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 Puedo Disparar Así que es un poco Injusto Pero te aguantas Pero jefe Pero jefe custom Siempre Es entretenido No se apunta Me echa para atrás Aunque le pegue de lejos Es un poco Es un poco injusto Es como cuando Utilizas a Fang Para hacer un jefe Pero Sabes que Por variar También podemos Pegarte de otras maneras Véase Ah ¿Cómo hacía el martillo? Así Martillo No tiene suficiente rango No se como no me ha pegado Ni yo a el Ni a la Mira Más fácil Uh Oh no Me está disparando Martillo Esa bomba no es amiga Rebota Rebota eventualmente Le tiene que dar Lo bueno del Whisper este Que rebota Es que rebota Necesito ese anillo La gravedad Luchar contra corriente No era la clave Uff El jefe es largo No sabía que este Ataque tenía Busca ¿Sabes? Y Ni idea Vamos Nunca lo uso Suelo usar El disparo normal Es más rápido Y si no Siempre puedes rebotar Infinito Hasta que eventualmente Le dé algo Que creo que va a ser La estrategia ganadora Para la fase final Esa del jefe En la que no me puedo Quedar parado Vale Tiene busca Pero no es un busca Ilimitado No tiene un Rango tan Tan grande También te voy a decir Y si lo tengo Precargado ¿Qué pasa? Efectivo Ya que cuando baja La plataforma No está disparando Si está disparando Da igual Tanquea Tanquea Coge un anillo Y tanquea No tengo que saltar Si salto Hago el ataque Que no quiero Puede Puede Sigue deslizándote Oh esto no ha terminado Ah mierda Un minuto Para el Plataformeo Si vamos a volar Por aquí No importa Tanqueatelo Corre Aunque Whisper No es que sea El personaje más rápido Del mundo De base Menos mal que hay Aceleradores De estos Ni me la he visto Venir Cambios de gravedad En esta economía No tengo anillos Espero que no se note Mierda Vale No sabía que esto Iba a ocurrir Había aceptado Mi muerte Ah porras Tenía que haber Aceptado mi muerte En ese momento Si no Este plataforma Plataformeo es complicado Porque hay que tener Un poco de inercia Para hacerlo Empezamos en este momento Por lo menos No pasa nada No perdemos progreso Pero los muelles Hacer plataformao De muelles Es complicado ¿Se voy por la izquierda? Nada Salta Ah saltar Cambia de gravedad Ahora comprendo La mecánica Gracias ¿De dónde vienes tú? Mi Wisp Mi Wisp Estaba por ahí De viaje A ver Ah mierda Un momento No me hace falta Digo Se flotará un poco Más alto No me hace falta Puedo engancharme A las paredes A ver Si el tiempo Está un poquito justo Oh wow Está muy justo Creo que eso Era el final Pero por qué Está a la izquierda En lugar de En el frente Pues no lo sé Yo naturalmente He ido para adelante Le falta música Del Wario 4 Podría ser un poco más Issa Tower Esto a lo mejor También Aunque la música Es un poco Sí Tiene tensión Tiene su cosa Demasiado rápido Ah mierda No sé si lo voy a hacer Aunque voy a usar Un poco de chetos Esta vez Chetos Mierda No llego ¿Por qué te has pasado? Estoy en casa ¿Tú qué haces? No vale para nada Créditos De gente De gente Buen trabajo Buen trabajo Uf Qué raro Solamente este nivel Tiene música distinta Al finalizar el nivel Madre mía Pienso que son cosas Que hay que hacer Para el juego completo Pero no Se pueden meter incluidas En el nivel solo Vale Vamos a buscar Un momento Cojémonos a alguien Ah no Usamos a Ray Que pueda moverse Con cierta libertad Hay un nivel Que hicimos Que yo creo Que era muy chungo ¿No? ¿Cuál era? Que no llegamos A superar Podría haberlo mirado En la lista de niveles Espérate ¿El Rayman ese De la nieve? Ah es verdad ¿Cómo se llamaba? Quiero venganza Quiero intentarlo Aunque sea ¿Cómo se puede llamar? Sci-Fire Twilight Puede ser O Vermut No sé cuántos Totentombolo No era Twilight Hill Acto 2 No Snow Skies Zone A lo mejor Snow Skies Acto 2 Podría ser Y Circuit Rush No sé por qué Aparece en amarillo Vamos a buscar Vamos a buscar El nivel Antes de nada En cuanto lo localicemos Viendo La miniatura Podremos ver Anda Recreativas Fantástico ¿Por qué está esto aquí? En cuanto lo reconozcamos Podremos superarlo Sin lugar a dudas ¿Ande andara? Aquí no es Madre mía Es que es enorme Es que es enorme esto Hanging Illusion Esta la hemos hecho antes Era el nivel este que era Como una mezcla entre Castillo Eggman Con no sé qué Ah, esta es la de Null Space Pues la decoración Entonces no siempre Pega con el nivel Vale Palace of Nights Es la que hemos hecho Con Eggman Vale Es el nivel De estilo Nice into Dreams Y The Nightmare Es otro nivel Estilo Nice into Dreams Que no hemos llegado a ver Por eso el nombre Nightmare Vale Por lo menos sabemos Dónde está Si queremos visitarlo Pero de todas formas No tardaría mucho en cortar Siempre No, no Por desgracia No vamos a poder ver Todos los mapas Porque siempre hay tantos Circuit Rush Vale Magma Mountain Estos son los niveles Esos de Metal Sonic Splinix Ya está hecho Y visto Vale Esto lo hemos visto también Igual el Sapphire No lo sé Si lo importante es Ver dónde está Para poder hacerlo Cuando queramos O si lo doy aleatorio Me sale o no me sale El nivel Obviamente Oh, pues me da ya Media vuelta Yo creo Al cacharro este No será esto Arctic Summit Podría ser No, porque este Está superado No, este es Otro nivel De hielo Nunca fui por El camino de arriba Oh 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 Las puertas Esas misteriosas Que dije que había Pero aquí hay otro Camino además Este nivel Estaba chulo Este nivel Salvo por Salvo por la estalactita Esa desgracía Que está en medio De la zona oscuras Que no puedes ver Este nivel Ah, mira Esta es la puerta roja Me pregunto Anda Hay otra estética De nivel Completamente distinto Dentro del nivel Maravilloso Estos niveles Que fluyen bien Se hacen así Sin esfuerzo O sea Que se disfruta Haciéndolos No es como El de los millones De pinchos Entretenido Había otra zona Que no es de nieve Aquí dentro De la cueva Eh Y esta debe ser La otra parte Del botón Pero me temo Que no he descubierto La forma de abrirlo La he descubierto Oye Una pregunta Charmy Si consigues romper La caja Claro Supercharmy El gorro Le cambia De color Brum Tendré saltos Infinitos Porque antes Solo puedes hacer Tres Si Tengo saltos Infinitos Está rotísimo Supercharmy Darle Superformas A un personaje Volador Igual a romper El juego Siempre Ocurre Entonces hay Super Vector Super Mighty Super Porque si hay Super Charmy Tiene que haber Super Todos los demás Así se pasa El nivel más fácil La madre Que me parió Vamos a vengarnos De la estalactita Que estaba por aquí No, pero he ido Por la zona de abajo Da igual Si yo lo que quería Era volver al título Pero bueno Y super Abejorro No está mal La mayoría De los personajes De mods Ya que están También les ponen Superformas ¿Por qué no? Abejorro De todas formas Te he cogido Para poderme Manejar Mejor Aunque Cojamos A Eggate La Supuesta Hija O sobrina Superior De Eggman Y no las alternativas Que tenemos Ahora Todo el mundo Lo sabe ¿Dónde Estará El nivel Ese? Justo Nos quedamos Por aquí Explorando Esta no la hemos Visto Pero parecen Unas alcantarillas Eso siempre es divertido Eggate Tiene súper Ni puñetera idea Bueno O omelette Que se llama también Me gusta más decir Omelette Que no es así Tan genérico Fortune Force No lo hemos visto Twilight Hill No es Habrá algún Distintivo Chemical Chemical Base Tampoco lo hemos visto Es que hay muchos niveles Que no hemos visto Casi tendríamos que haber ido Nivel por nivel Doom Ship Zone Es la que hemos hecho Antes La del laberinto También la hemos hecho Que al final se abría mucho Y dices Coño Ah si Este era el nivel Que había que ir Para arriba Entonces este es el que hemos hecho No hemos hecho El de antes Hemos hecho ese Pero no hemos hecho Entonces Este Doom Ship Zone Creo que no lo hemos hecho Entonces Exacolor Heaven Ah Este nivel Tiene buena pinta He visto que es así En plan monocromático Básicamente como la decoración Que tenemos aquí También me gustaría verlo Vale Espérate un momento Sapphire Twilight Tiene que ser Sapphire Twilight Windy Forest Es este nivel Que iba rápido Y estaba bien Pero este es más lento Ok Vale Tenemos nuestro objetivo Lo que no tenemos Es a nuestro personaje Vuelve al título Me falta un addon Por añadir Y es este Obviamente Cambiemos de personaje Ahora ¿Dónde está? Aquí está A ver si se resiste El nivel a esto Tiene Todas las mecánicas Y cuando digo Todas las mecánicas Quiero decir Todas las mecánicas Lo que pasa es que necesitas Una cantidad de botones Interesante Para poder hacer estas cosas Pero no puede existir Un juego Sobre todo un juego Hecho por fans O un mod Si no hay pepino Es como la regla Esa de internet Que si algo existe Hay sexo de ello Pues lo mismo Pero con pepino Si existe Hay un pepino Tiene que haber algún mod De pepino En todas las cosas Y además Está extremadamente cheto Es pepino Puede escalar cualquier pared Que le dé la gana Puede hacer Si me acuerdo Como se hacía El super salto Así Y luego puedes atacar Después del super salto Para conservar Está roto Lo único es que necesitas Como 300 botones Para poder hacer Todas sus habilidades Lo cual Dificulta un poco Las cosas Gracias cámara Porque ahora Porque ahora mismo Tengo que jugar A este juego Usando la garra Tengo que darle Al botón Al botón Que sería De hacer Spin Dash Si no Esta es la velocidad De pepino Para correr Tengo que darle Al botón Como de atacar Todo el rato Entonces Es pepino Sabemos que pepino Es completamente Inmortal El único problema Va a ser No cagarla Después Pero bueno Veamos a ver Cómo se las apaña Creo que el nivel Estaba por aquí Así que vamos Espera 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 Por aquí Por aquí Vale Venganza En plan Pepino ¿Quieres que usemos Las mecánicas De tu juego? Yo creo que no Solamente usamos Pepinos También puedo hacer esto Por cierto Coger enemigos Y esas cosas Lo típico Eh mira Plataformear Vale Plataformea Ah porras Mierda Tenemos barra de vida No contaba con eso A lo mejor Que pepino Normalmente sea invulnerable No funciona Pero de igual Porque puedo escalar cosas No Los pinchos Ah Se me olvida una cosa Cuando hago la mofa Puedo evitar el daño ¿Podré evitar el daño De la De la zona de pinchos? No Lástima Contra jefes Y todo eso Si que lo puedes usar Oye Estoy corriendo Deberías Escalar Gracias ¿Qué pasó? Ah Maldita barra de vida Va a ser mi petición Soy demasiado rápido Para mi propio bien También Lo bueno es que no me importa mucho Siempre que consiga controlar La velocidad No me importa mucho Las físicas De hielo Porque A pepino Le da La mierda Pepino escala Gracias Va demasiado rápido Como para que me importe Mucho ¿Sabes eso? Si matamos enemigos Puedo conseguir vida ¿Sabes que tengo el mismo problema Que en el pizza tower original? Como voy corriendo Si no salto No escala Ese es el problema Pero ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir la solución Esta es la forma De superar estas movidas Botón equivocado Da igual Da igual Corre Solamente corre No pienses Solo corre Ahora espérate Hace falta vida Gracias Ignorémoslo todo Coge el checkpoint No recuerdo niveles de hielo No Las estéticas Es de Rayman Muchas mecánicas Son de Rayman Pero en el Rayman No hay cosas como estas Por ejemplo Ahora ¿Por qué en mi barra de vida Están los huevos de pepino? Me acabo de dar cuenta Arriba a la izquierda Cuando Una cosa Puedo hacerlo Vale De todas formas Sí Lo malo Esta parte Tengo que hacerla corriendo La velocidad que lleva pepino Corriéndolo Es la misma que otros personajes En los muelles Esto va a ser complicado Para 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 por favor Dame un segundo Enemigos Venid a mi Como los lanzo no Les saco la vida Porras Necesito tu vida Y me falla la animación Les pega Normalmente les pega El mordisco ¿Cómo podemos hacer esto? Ah vale Espera Espera Tiene que haber alguna forma No puedo No puede superar el nivel A pepino Eso Esa escala por la Eso no era Como me esperaba Que fueras a escalar Esa pared tan arriba Pero vale Tenemos un problema Si no coge velocidad Pepino no corre Si no hubiera haber realidad A lo mejor Podríamos tanquear De alguna manera Los pinchos Maldita sea ¿Por qué no escalas? Estaba esperando Que escalaras Dejadme un intento Dos más Después del muelle No escalas Vale Eso es O cuando no le apetece No escala No sé por qué No ha escalado ahí ¿Algunas paredes Son inescalables? No Porque antes He escalado La otra pared No entiendo Por qué no La gente cuesta La cosa es Si puedo De alguna forma Rebotar en la pared Después Y escalar en otra No sé si es posible A veces no le da por escalar Y no entiendo por qué Espera Tengo un plan Vale Ya sé cómo hacer esto Va a ser más complicado No, no, no Cambiar de posición Con el ataque No es más fácil Maldita sea Pepino Voy a hacer algún nivel Contigo Dios Es que encima La inercia que tienes La conservas Después del salto En el muelle Y entonces vas Uuuu Súper volado Es más literalmente Más complicado Que cuando lo hicimos Con otros personajes Mira, mira, mira Hay que hacer algún nivel Con pepino No podemos no hacer Ningún nivel Con pepino Digo, con lo cheto Que está seguro Que puede superar Cualquier nivel Pero no Los muelles Es su único punto débil Aparentemente ¿Dónde está mi pepino? Pero hemos visto Un nivel Que tenía una pinta Tenía un nombre Interesante, ¿no? Pues vamos Estaba por aquí Atrás, ¿verdad? El de las tuberías Ese tenía buena pinta ¿No? El de las Alcantarillas Pero no me acuerdo Dónde lo hemos visto Aquí definitivamente No Ah, aunque este También tiene pinta Interesante Toilet Hill No A lo mejor Este que estaba Aquí en la esquina No ¿Ahí? ¿Dónde está el nivel? Recuerdo haberlo visto Pero ahora no sé dónde ¿Aquí? Aquí Tiene las alcantarillas Corre pepino Si llevo velocidad Puedo matar a estos enemigos De una La velocidad Sin control Corre pepino Da igual No te rindas Solo corre Estas esquinas En los mapas Me matan No puedo subirlas A veces correr Es un malo Cámara Cámara Corre Como un pepino Ahora Mierda No subo suficiente No puedo hacer el monger Pepino por algún motivo Salta menos En los rebotes esos Tengo que subir escalando Quiera o no No puedo evitar No llego No llego Pepino es que tiene físicas distintas Es que lo han hecho tan bien el mod Que tiene Ahora Un segundo El botón de atacar Hacia la pared Aunque yo no vaya corriendo Le fuerza a iniciar la subida Eso podría haber ayudado antes Vale ¿Sabes qué? Creo que el escudo que tengo Hace que salte distinto Y eso puede ser un problema No Sube Con pepino Es todo o nada Ay Dios Había olvidado esto también Claro Y puedo hacer también Ir corriendo Y agacharme Para dar vueltas Así en plan Vale Tenía que haberme cogido el escudo Uno de estos días Me pregunto una cosa Que imagino que os estaréis preguntando Ahora también Habiendo visto los niveles anteriores Y si cojo 50 anillos ¿Qué? Sube por Dios Pues la verdad es que no lo sé Esto no va a funcionar Va a haber que ir corriendo Ante la duda Escala Pero ya que estamos aquí Y hay unos cuantos anillos Esquiva el ataque He intentado transformarme No he podido Imagino que ya es mucho Porque estoy cargado Ahora de repente Vale Vale Si puedes morir Lástima que no seas Literalmente invulnerable Pero porque tengo Un aura eléctrica Ahora con pepino Que antes no tenía ¿Verdad? Tiene que tener alguna mecánica más Incluso que desconozca A ver Corre Ay Dios Corre por encima del agua Claro Tiene sentido Cuando vas con velocidad rápida Para manejar a este personaje bien Tendría que poderme quitar El ataque del círculo Como lo tengo puesto ahora Y ponérmelo en algún gatillo O algo así Para poder ir corriendo Y poderme manejar a la vez Porque si no La cosa se complica mucho Tengo que utilizar El método de la garra Y el método de la garra Nunca es ideal Coger el mando De formas extrañas Para poder moverme Y atacar Bueno Moverme y poder ir corriendo así Pero vamos Que no es lo mejor ¿Dónde hay que ir? No Pepino No ¿Por qué me haces esto Pepino? ¿Por qué no hay ningún checkpoint? Vayamos rápido Y ya está Seguro Que todo sale bien El caso Todo es acostumbrarse Pero He cogido justo Los niveles Con más barrancos Precisamente Para Pepino Que es Le gustan mucho En un nivel abierto En un nivel normal Estaría roto El hombre Pero aquí Ligeramente peor Sin querer Si es que Si es que el hombre Va donde quiere No puedes controlarle Sube A ver Eso es Le cuesta a veces Oh Dios Estoy muerto otra vez Corre Te haría el zorro No Me he chocado Es que no puedo Frenar Podría intentar Ir lento E ir A ataques Así Que algo De inercia Coge Sin tener que Mantener pulsado Yo el botón Pero es que Aún así No es muy fiable Donde voy a aterrizar ¿Sabes? Voy a tener que probar Distinto Métodos Tío ¿Por qué no consigues Subir nunca A las plataformas? No sé cuál será El mejor método Sube Se me ha olvidado Darle luego Heise que tengo Que darle a correr Es muy complicado Pepino no puede Hacer estos Plataformeos Cualquier otro personaje Podría Pepino Justo En ese caso No Dejémoslo Entonces Ah pero me gustaría Por lo menos Ver un poco De ese nivel Es un poco Injusto Seamos Ah que demonios Vector Me ha gustado Vector Quiero por lo menos Ya que hemos Empezado a ver El nivel Que se vea Un poco más Pudiendo Plataformear Normal Es un poco Injusto Para el nivel Si no Pero bueno Poder saltar Normal Sin tener que Hacer Movidas Raras Y me pregunto Si abra Supervector Esto también es Otra cosa Que me gustaría Saber Y ya podríamos comprobarlo Pero bueno Hagamos el nivel Un poco normal Y no entiendo Por qué Pepino Lo de Mandarle al aire No le funciona Bien También se ve Impulsado Menos Más anillos Gratis Podría haber ido Por aquí Como las personas No También hay que saltar No me fío De todas formas Era necesario Que los Que el barranco Fuera O sea Que cada error De salto Fuera un barranco No estoy tan seguro Si era estrictamente Necesario Aquí no Por el resto Tampoco hacía falta Porque de nuevo Y me he pasado un poco De la plataforma Ya estás condenado A morir No me gustan Esa gente Con pinchos Así que Supervector Ligeramente más brillante Al máximo Pero No cambia más Aparentemente Pensaba que iba a salir El gas No sé que tendrá Diferente supervector Con vector normal Imagino que podrás Rebotar infinito En las paredes Aunque la cagues O no lo sé Vamos a ver No Sigo pudiendo Rebotar solamente dos veces Eso no ha cambiado No sé que ha cambiado Simplemente Saltas más Y lo típico Vamos Eres invencible Como la invencibilidad Y poco más Pero bueno El gas este Me ha hecho Toda la trama No me lo puedo creer Sal gas Tarda más en salir De lo que parece Gracias No sé por qué No sé por qué hago El plataformeo normal Como los perdedores Si podría Rebotar en paredes Pero aún así Ni idea Cómo se va para allá Si te voy a ser Perfectamente honesto No sé dónde quieren Que vaya Reboto más ¿Sabéis? Con Super Vector Y eso me mandó a mi muerte No es necesario tampoco Seamos Vector Normalito De esto A ver ¿Tiene que ser por aquí? ¿Tengo que matarte a ti Por algún motivo? Cualquiera pensaría Que esto es un ascensor ¿No? O algo Es que aquí ¿Quieren que haga esto? No parece Lo más intuitivo Ok Pues lo acepto Como justo está tapado No se ve inmediatamente Seguimos siendo Super ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Escudo de no ahogarse Es buen escudo Mira Mira cómo ha andado Oye Con estilo No le importa Nada Aunque si no coges el escudo No he visto burbujas Esta zona es grande De agua Esto de aquí O es secreto O es para Tails Pero me da igual Porque soy Vector O para Knuckles Vale Esta parte es mucho más difícil De hacer Porque Tengo que soltar el botón Súper pronto A lo mejor Sí que Es para Knuckles Me gustaría colarme Pero Tendría que darle Súper rápido Para soltar el botón Súper rápido Dejémoslo Esta vez Acertaré mi derrota Pero es probablemente Una derrota para Knuckles Y ya está Ups Eso entonces Es optativo Esa parte Tiene que ser Una esmeralda O algo así O un emblema Pero como ya tenemos Las esmeraldas Gracias al poder De Brasil Pues me da igual Vale Pues era más corto De lo que pensaba No estaba mal Pero los hay mejores La verdad es que me han gustado Así bastante No he jugado todos los mapas Pero así los que más me han gustado Han sido Eh ¿Cómo se llamaba? La El mapa ese En el que podía En el que empezaba Así muy angosto Y luego se abre Y también estaba Es que no me acuerdo Los nombres Soy fatal para eso Creo que era este ¿No? El mapa No Artists Summit No Este mapa no era No Había varios que estaban bien Así que eran así Bastante abiertos Que no tenía Mucha plataforma Es muy turbio Y ese que empezaba Siendo así Como siniestro Que estaba por Ah no Estaba por esta zona Yo creo Ah No Y este mapa No lo he jugado Pero este mapa También tiene buena pinta Porque he visto una imagen Y digo Mierda Tiene buena pinta No es el plataformeo Como será Venga Cinco minutos Lo hacemos Pero Vamos a las nubes Vamos a las nubes Poco a poco Buen trabajo Vector Vamos a algo Y ahora si se vuelve la cosa bicolor Que es lo interesante Monocromo Pero naranja Pero seguimos cayendo Buen trabajo Vector Eso con sprites Funcionará igual también Ey Hay un nivel Buen trabajo Tengo que coger otro personaje también Pero bueno Cruzar los Gaotix y eso Simplemente había visto la estética No sé el nivel Si será bueno o malo Pero no tiene mala pinta De nuevo Espacio para poder Plataformear No muy angosto Que eso siempre es positivo Nubes en las que rebotar ¿Sabes qué? Poder ir en modo rueda No está mal Uh espérate Primero ¿A dónde quieren que llegue? Hasta ahí Vale Ah Buen recordatorio Vector No me hace falta Seguir las normas Cuando eres un Vector Tendría que haber hecho un plataformeo Ahí con Muy angosto ¿Para qué? Pudiendo saltar Uh Esto parecía algo Pero no es nada He saltado lo juro Pero había un pequeño desnivel Entonces lo de siempre Le doy a saltar No porque le he dado justo En el desnivel Anda Yo pensaba que esto era un barranco ¡Wiii! Qué concepto No tiene importancia Rebota y ya está Podemos atajar por aquí Mira que bien No hay por qué comerse la cabeza Vayamos por la derecha Esta vez Pero mira Este mapa también es bueno Este mapa tiene buena pinta Por lo menos la primera impresión No sé por qué tengo que ir por ahí Así que Oh mierda La cagué Aquí no hay red de seguridad Lástima Voy a acostumbrarme a hacer los saltos estos bien Sin el early y todo No mira Esto está hecho a posta Pensaba que a lo mejor me había colado Pero no Si hay nubes ahí Es que está muy hecho a posta Vayamos por la izquierda Se han cometido errores Guau La izquierda es mucho más complicada Que la derecha Lo vuelvo a intentar No merece la pena Si hay caminos más mejores Para personajes como el mío Ahora cuidado con los saltos Mejor Supongo que quieren caballar por aquí No sé cómo querían que hubiera llegado normalmente Pero da igual Porque soy Vector Au Eh Tienen monedas del Mario Eso está prohibido Confiscas Hostia Aún así Eventualmente yo creo que quieren Que vayamos haciendo esto ¿Sabes? Por la vida Y espérate Ah Si rebotó en el enemigo También hubiera salido impulsado Exactamente con la misma fuerza Y hubiera quedado bien Lástima que ese tío Me haya campeado Esta vez no Satanás Uy Ataque Donut Para allá Gracias flecha gigante Au De nuevo Los niveles Son grandecitos Esos Bueno Ah Perdón Dios No me había dado cuenta De las nubes estas misteriosas Vale que han puesto un montón de nubes Pero aún así es Precario No es esta la forma De nuevo No va conmigo Mira ese perfecto Vale ¿Por dónde íbamos? Por aquí Todo legal Hostia Aún así Las nubes estas Da miedito Ir a cogerlas Para hacer el plataformeo Brum Ataque moto Ataque neumático Eh Mola Wui Buen final Buen final Me pregunto Si no habría nada Ahí abajo Se acabó Ya está Ahora sí Nos vemos El próximo día Mientras tanto Lástima que no pueda ver A Vector de frente Porque si giro la cámara Se gira él también Ya que es un juego Originalmente basado en sprites Ah Pero quería verle bailar Nada más Mañana tenemos lo de siempre Ey Saturni Y eso es todo por ahora No he podido ver todos los niveles He visto la mayoría Muchos están bastante bien Como siempre Las colaboraciones estas suelen estar Suelen estar bien Luego tengo que mirar La colaboración esa no oficial Salvo el nivel De los pinchos Tal vez El resto estaban todos Bien Yo creo ¿No? Sí No recuerdo Ninguno así malo Pero bueno Excepto de los pinchos O lo demás Bien Se acabó Sí Están que siempre todos chulos Y seguro que los que me he saltado También están chulos Pero es que es tarde Nos vemos Mañana Y nos vemos cuando sea Con más cosicas A ver si puedo meter Alguna cosa distinta En algún otro horario Que no es siempre Juegos largos de ahora Pero bueno Se acabó Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!